de la Liga de Fútbol 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 de nuestro país. Vaya juegazo, los jefes reciben a los fundidores, un equipo de fundidores que viene dolido, un equipo de fundidores que en su presentación no le fue nada bien ante los Reds y ya estaremos platicando de esta situación. Aprovechamos también para darle la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga Diana Arellano, que se suma a esta transmisión. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Rodrigo. Como siempre, muy feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir este espacio y qué mejor que hacerlo en el deporte de las tacleadas en la Liga de Fútbol Americano Profesional, la LFA. Sí te voy a pedir que no te pongas a aventar cosas tan temprano porque son las 2 de la tarde, ¿no? Sí, y nos van a dar aquí como a las 6, ¿no? Entonces tengo 4 horas para aventar las cosas. Y nos van a comprar algo, entonces. Pero bueno, bienvenido, Diana, a este día. Es como la racha, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero imagínate, Diana, Jorge, lo que sería lo de los fundidores, que son los campeones, y empezar con dos derrotas, vaya golpe. O sea, si yo entiendo lo que dice Diana con jefes, que no se lo puede permitir fundidores, mucho menos. O sea, para fundidores en estos momentos, no es que son hecatombe, ni mucho menos, pero empezar la temporada sin ganados. Es que el que pierda hoy, no puedo decirte que se va a complicar la vida para el resto de la temporada, pero empezar 2-0 es una situación muy complicada, ¿no? Más allá de si juegas bien, si juegas mal, ya se va a dar el tema del volado. También aquí llaman al equipo al centro, que además esta temporada de la LFA la he notado también mucho más ya establecida, ¿sabes? En todos sus protocolos, en todo lo que hace, la gente está feliz, hay un ambiente espectacular en todos los estadios, hay mucha gente. Y en Chihuahua, ¿quién lo hubiera dicho? Hay espacio para, bueno, claro, no sea Juárez, otro en Chihuahua centro, pero hay espacio para dos equipos. Eso sí, no se quieren ni tantito. Lo demostraron el partido pasado, ¿no? Pero está ahí, ¿no? La rivalidad y que también, Diana, esto ayuda como tal al fútbol americano, a la liga profesional y eso siempre sería importante. Sí, claro que sí, la guerra civil que se vivió allá en Chihuahua y es que precisamente es una afición, la afición de Chihuahua quiere mucho a sus equipos. Entonces, se vive el fútbol americano muy intensamente por allá. Y que siempre la cercanía que existe también con el país del norte, con el vecino país del norte, que evidentemente el deporte del fútbol americano es sumamente interesante para ellos, pues siempre, siempre trae también esta clase de dividendos. Ya estamos en la ceremonia del volado, saludando a la gente que se suma a la transmisión, transmisión multiplataforma, como usted ya lo conoce, televisión, redes sociales, en vivo y en directo para todo el planeta Tierra, para todo el globo terráqueo. Es la emoción y la espectacularidad de la liga de fútbol americano profesional, la LFA, a través de esta señal. Jorge Carreras, Diana Arellano, un servidor, Rodrigo Soto, les acompañamos. Y estamos listos ya, Jorge, para arrancar en cualquier momento. Vaya duelazo con este juego. Cierra la semana número dos de la LFA. Sí, señor, ayer tuvimos cuatro intensos partidos, ya más o menos platicábamos de cómo fue y hoy tenemos la presencia, cuando vemos que jefe será quien reciba en la primera mitad, tenemos la presencia del catalogado mejor coreobac de la liga, ¿no? Shilton Epler, que la temporada pasada dominó, llevó a fundidores a conseguir el tan ansiado título y que hoy marca, sin duda, de inicio por mantener gran parte de lo que fue el roster de la temporada pasada como uno de los favoritos a fundidores, ¿no? Y que a Epler lo secaron en la segunda mitad los Reds la semana pasada, Diana. ¿Poco y nada pudo hacer Epler justamente para tratar de regresar en ese partido que se le complicó a la escuadra de fundidores? Sí, efectivamente, lo veíamos la semana pasada y ver, la verdad es que a Epler en problemas no es común o no habíamos estado nosotros acostumbrados a ver cuántos sacs y cómo le caía esa línea tan grande que tiene, esa línea defensiva tan grande que tiene Reds. La verdad es que Epler sí tuvo una semana complicada, pero bueno, ese juego quedó en el pasado, ahorita estoy muy segura que se enfocaron precisamente para jugar contra los jefes y pues veremos qué es lo que tiene preparado Epler y compañía. Efectivamente, pues estamos ya prácticamente a nada en esta toma espectacular que nos regala nuestro equipo de producción, un emparrillado por demás impresionante, muy hermoso la afición también que se ha dado cita en este inmueble y estamos listos entonces ya para comenzar, señoras y señores, con la patada de kick-off a continuación, el último partido de la semana número dos de esta que es la Liga de Fútbol americano profesional que le estás viviendo a través de nuestras pantallas, toda, toda la puedes seguir a través de esta señal, así que ya lo saben, ahí también el cuerpo arbitral con las últimas palabras, en el entendido de que también ellos deberán hacer un trabajo interesante y bueno, será entonces Menester lo que se vivirá a continuación con Ricardo Aguilar que será el encargado de poner el ovoide en el aire por parte del equipo de los fundidores. Jorge, partido de pronóstico reservado, evidentemente, pero de emociones mayúsculas el que vamos a tener. Sí, porque habrá que decirlo, ¿no? Seguramente le habrán faltado armas por develar a los dos equipos en la primera semana, así que hoy tendremos que ver, digamos que expandir esas alas, ¿no? Además, jefes, de lo que mencionabas de la presión y de arrancar dos cero, ojo, es que además, jefes, segunda semana consecutiva en casa, o sea, no puedes perder dos partidos en casa, Diana, porque si pierdes dos partidos en casa, pierdes cualquier ventaja que puedas tener en estas diez semanas. Sí, claro que no pueden darse ese lujo y fundidores también viaja, o bueno, este partido en el norte, yo creo que no les va a afectar la altura y tengo que hacer la mención, como lo que ocurrió ayer con Dinos, que claramente al final ya fue fundido. Sí, la verdad es que quedaron fundidos. Sí, no es lo mismo, y eso lo reciente, cualquier equipo y evidentemente a Dinos ayer le terminó pasando consecuencias, y sí, se le vio una segunda mitad en donde prácticamente el equipo estaba fundido, ya no tuvo esas armas, esos argumentos para regresar, acá no se ve el caso, pero el tema que justamente toca Jorge Carreras y de suma importancia, ¿no? Dos partidos en casa, no te puedes dar tampoco ese lujo, por eso la importancia y sobre todo ese picor especial que tiene justamente este enfrentamiento. Estamos listos y preparados, ahora sí, señoras y señores, con Ricardo Aguilar, que será el encargado de dar la patada de kick-off, y en estos instantes se lo voy desde el aire, y comienza la emoción y la espectacularidad de la LFA a través de estas pantallas y vamos a tener regreso hasta la yarda 32, será entonces la oportunidad para que tenga el equipo de jefes su primera serie ofensiva de este partido que recién inicia, recién amanece, y veremos entonces las armas interesantes en cuanto a la ofensiva que presenta el equipo de los jefes, Jorge. Sí, definitivamente estaremos viendo si es David Perkins quien lleva la ofensiva mientras observamos precisamente a los que conforman esta línea ofensiva, además puro chamaco, se ve chiquitito él, ¿no? Ahí está Perkins, que precisamente decíamos será quien arranque hoy, y este hombre Chantovius y a Robert Johnson Jr., que son los que más peso llevan McDonald's, hizo un buen partido el pasado, pero nosotros dos me quedaron a deber, así que vamos a ver, porque ya está aquí listo. La primera jugada por la vía terrestre, tratando de generar, rompiendo por ahí a tacleadas de forma espectacular a todo galope, a toda velocidad, por ahí la ganancia entonces de este que es Byron López, consiguiendo como tal viento, consiguiendo, es Mur, tienes toda la razón, consiguiendo apenas pocas yardas, así inicia el partido, Diana. Efectivamente, Prince Robinson en la tacleada, un gran trabajo defensivo, los equipos se van conociendo cuando vemos la defensiva de fundidores. Ahí están nombres interesantes también, el que presenta el equipo de la Sultana del Norte de la Ciudad de las Montañas, Fernández, Jackson, Robinson, también ahí lo checábamos, García, vendrá entonces segunda oportunidad para el equipo de los jefes, después del corto yardaje que aparentemente terminaba consiguiendo, y acá vendrá otra vez por la vía terrestre, con el propio Mur, que es detenido, apenas una ganancia de una yardita por ahí. Ahora este señor Mur, ya tuvo un regreso de patada espectacular para anotación el partido pasado, lo hizo de una manera espectacular, y bueno, ahora demostrando los cortes que tiene, tenemos una cantidad de corredores esta temporada, mexicanos y extranjeros, que que barbaridad, o sea, la verdad es que hay unos tándems que son una locura. Sí, efectivamente mencionaba Raptors, Kevin Bryan Correa, un jugador de mucha tradición aquí en México. Vendrá segunda oportunidad en estos instantes, nos marca tercera, entonces el equipo de producción saca la jugada, suelta en el brazo, a lo profundo el pase que va a ser completo. ¡Qué bonita recepción! La verdad es que hizo ver el trabajo muy, muy fácil, el pase también preciso a las manos del receptor número cuatro, St. Timious Jones. Y a Javier García me lo quemaron feo, ¿eh? Y nada más. Sí, lo dejó. Le sacó dos yardas en la jugada. Es que, ¿sabes qué? Además, digo, entiendo que no necesariamente eso tiene que hacer diferencia, pero la altura y las piernas que tiene esto, porque son largas, largas, pues le da un poquito más el tema de la zancada, ¿no? No, y el pase de Perkins simplemente precioso y preciso, ¿eh? Por donde se le vea, y ojo, porque ya los jefes están en territorio enemigo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada, engaño de carrera, el pase en trayectoria corta que es completo y no va a generar mucha ganancia. Y en cuanto al yardaje se refiere, se cerró el hueco y será segunda oportunidad para el equipo de los jefes. También que bajó a la taclada este número 21. Sin embargo, sale resentido del brazo. Hizo bien el trabajo Javier García, pero vemos cómo se está doliendo de la mano izquierda. Perdón. Esperemos que no sea nada grave. Hasta acá escuchamos el dolor. El dolor, sí, sí, sí. Así que, ¿y para que estos hombres se quejen? Está difícil, ¿eh? Sinfonía de dolor absoluta, segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Perkins en los controles, justamente el hombre que vemos en pantalla. Jefes quiere pegar primero en este último partido de la semana número 2 de la LFA. Tiempo, espacio, suelta el brazo, bombazo. El pase que es completo. Anotación. Hasta las diagonales. Monumental, sublime, extraordinario, mayúsculo, genial. Impresionante el pase de Perkins. Y después la recepción de John, simplemente de grado superlativo. Y los jefes ya pegaron primero. Pero efectivamente, Rodrigo, qué conexión estamos viendo ya en dos jugadas, dos pases completos a las manos del receptor cuando tenemos castigo, pero va a ser declinado y la anotación, como la marca, el oficial, es buena. Pues ahí está entonces Perkins y Jones haciendo de las uñas. Un palazo el de Perkins, pero surcó los aires de una manera y aprovechando que la estatura le saca una cabeza prácticamente al defensor y con eso fue más que suficiente para que Chantelius Jones anotara los primeros seis puntos para los locales. Ya lo decía Diana, la conexión es simplemente espectacular, sublime por donde se le vea. Y también ese bombazo, ¿no? Porque es una raya, como bien la califica Jorge Carreras. Y las manos tan seguras por parte de Jones. Una válvula de escape sin lugar a dudas para el equipo de jefes que viene por el extra, mismo que es el efectivo. Y los jefes van a poner el luminoso 7 por 0 en la primera serie ofensiva que hemos tenido de este partido. Los jefes ya están adelante, pero falta mucha historia que contar a través de estas pantallas. La respuesta veremos si será inmediata por parte de fundidores mientras aquí vamos a ver la reiteración de lo que fue justamente el pase de anotación de Perkins. Es una bala, es una bala. Y a quién quemó ahorita, a ver si alcanzamos a verme el dorsal. Parece que es el 1, ¿no? Sí, sí, coincido, es el 1. La trayectoria de poste, no, preciso el pase, la verdad. Vince Robinson fue a quien quemaron. Y Diana hizo un comentario muy atinado, Rodrigo, y eso que la gente tiene que entender. A ver, esta temporada la LFA ha cuando menos duplicado su velocidad con la cantidad de extranjeros que han llegado, porque es un juego mucho más rápido, mucho más movido, ¿no? Sí, y que evidentemente esto al espectáculo como tal pues le viene súper bien, ¿no? Y que al final podemos ver esta clase de jugadas, podemos ver esta clase de espectacularidad. Pues bueno, vendrá el turno de fundidores, apenas la primera serie ofensiva, señoras y señores, y ya tenemos unidades, ya tuvimos touchdown, ya tuvimos emoción. Y todavía reitero lo que nos falta para que nadie se desprenda, para que se mantengan ahí en sintonía, compartan la transmisión sumamente importante. Manden sus saludos, sus comentarios, en la medida de lo posible por acá andaremos con ustedes. Ya me he hecho un clavado. Ya te salieron los fans. Ya, ya también estoy viendo. Un saludo a Liberty Pima, muchas gracias. La verdad es que esto es algo que disfruto mucho cuando el balón ya está en el aire y vamos a tener regreso por parte de fundidores. Está corriendo por la yarda 10, ya subió a la yarda 20, y lo van a taclear por ahí de la yarda 25. Le salió igual, le salió igual que si se hubiera quedado, pero la patada no le dio esa oportunidad. Efectivamente, era Robinson el que buscaba hacer algo interesante. Aquí vamos a ver la reiteración. Y desde ahí partirá entonces la serie ofensiva por parte de la escuadra de los fundidores con Shelton Eppler, que ya lo decíamos la semana pasada se lleva este amargo sabor de boca después de que Rensselo se cara para la segunda mitad. Hoy ya con las papeletas un tanto comprometedoras, pero todavía hay mucho que platicar. Acá viene Eppler entonces para la primera serie ofensiva que va a tener el equipo de los fundidores de Monterrey. Saludos también a toda esa bella afición de la Sultana del Norte. Eppler con la primera jugada en este día. Engaño de carrera, el pase que es completo en trayectoria corta. Muy bien ahí, rompiendo tacleadas. Y va a tener buena ganancia Ramsés Ramos en su primera recepción del partido. Y destacar el bloqueo de Torín Justis. La verdad es que esas yarditas que pudo ganar su compañero fueron por ese bloqueo. Bueno, pues ahí está Fundidores, ya abajo. Pero lo que hace ahí correctamente el movimiento de Justis para estorbar al jugador, obviamente de jefes, y termina siendo un buen trabajo. Qué importante es el trabajo social que está haciendo la LFA también. Mucho trabajo con la comunidad, con las escuelas y con todo lo que están haciendo por fuera los equipos para que los conozcan, los sigan y conecten con ellos. Lo decía el comisionado Alejandro Jaimes, es una oportunidad también para los propios jugadores, para los equipos y para la Liga, como bien lo indicaba Jorge, darse a conocer y que entonces por ahí la afición a lo mejor, Diana, que en su estado no tiene un equipo, sí se empieza a identificar por los colores, por un jugador, por lo que usted me diga. Pero que la gente empiece a darse cuenta que esta Liga está viva y que esta Liga es de lo mejor que hoy podemos tener en la República Mexicana. Sí, efectivamente, y también de mencionar que ya es la única Liga de Fútbol Americano Profesional que tenemos cuando en la jugada fue, me parece que un acarreo. Sí, de esa manera, ahí lo intentó justamente el equipo de fundidores, consiguiendo mover las cadenas en estos instantes, buscando por tierra Epler, que fue algo que nos regaló justamente la semana anterior en la primera mitad con fundidores y que les había traído buenos dividendos, pero reitero, de a poquito también ahí se le fue acabando la gasolina a la escuadra de la ciudad de las montañas. Epler en los controles va a sacar la jugada en esta toma espectacular prácticamente en la intimidad y otra vez viene el engaño de carrera. Suelta el brazo, el pase, que es completo. Lo tiene el equipo de fundidores a mover las cadenas de nueva cuenta. La recepción de Justice que aparece en un momento apropiado. Esta conexión también es importante y ahí está el equipo de fundidores. Efectivamente, Epler Justice es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados este equipo de fundidores. Bien lo mencionaba la temporada pasada el señor Justicia se hacía presente y les repitieron, les dieron una cucharada de su medicina porque fue el mismo poste que les había metido jefes. Y por este lado también, atención, ha aparecido todavía Tavarius Batiste, que es el hombre que tuvo la recepción El Milagro de Monterrey. Que tuvo la dicha de narrar, no se me va a olvidar y no lo voy a dejar de mencionar porque hay que presumir ese hecho. Pero bueno, ahí están los fundidores y los jefes tratando de hacer lo que hizo Reds. ¿Recuerdas que te lo comentaba yo la semana pasada, Rodrigo? A Epler no le puedes dar tiempo. Si le das tres segundos, te va a matar porque con la velocidad que tiene Batiste, que tiene Justice y que tiene todos sus receptores, te va a matar. Si le das tres segundos, te va a matar. De todas, todas. Sí, este es un hombre que con margen de maniobra evidentemente es prácticamente perfecto y eso es lo que Reds hizo muy bien la semana pasada y que jefes hoy quiere emular. Mientras tanto, será segunda oportunidad. Prácticamente las mismas yardas por avanzar. Justice en movimiento. Epler levanta ese ovoide el pase que es completo y la recepción la tiene en estos instantes. Brandon Calzón, más allá de que no logra mover las cadenas, pero el pase terminó siendo completo en cuanto a la trayectoria. Se refiere aquí, vamos a ver la reiteración y será tercera oportunidad para el equipo de la Ciudad de las Montañas. Y este es un hombre que si lo requiere para correr, corre. Si lo requiere para recibir, sale a recibir pase. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Y la temporada pasada era una gran válvula de escape cuando Epler no podía conectar pases largos. Claro que sí, la importancia de tener este tipo de jugadores tan versátiles cuando Epler está cambiando la jugada en la línea. Y cuidado, porque además es tercera oportunidad. Lo sabe Epler, saca la jugada, tiempo y espacio otra vez. Es el pase que es completo y va a conseguir el primer y diez sin ningún problema el equipo de fundidores. Allá aparece Batiste justamente que ya lo mencionaban con antelación mis compañeros en la primera recepción del partido para él para mover las cadenas y colocarse en territorio importante en busca de subir los primeros puntos a luminoso para fundidores. Batiste hizo un movimiento de trampa como tratando de mover a la defensiva y lo consiguió, le dio el espacio de las cinco yardas para hacer el primer y diez. Efectivamente, un avance y poco a poquito para llegar a zona prometida. Ya sobre las treinta y tres yardas ahí se encuentra el equipo de fundidores. Aquí está Epler que hasta el momento le ha traído dividendos de esta serie ofensiva. Vendrá por la vía terrestre, se abría el hueco pero al final lo termina cerrando de manera contundente la defensiva del equipo de jefes y por ende la ganancia va a ser prácticamente nula en este acarreo para el equipo de fundidores. Sí, aproximadamente una yarda, yarda y media. cuando el equipo de jefes pedía un castigo en la línea sin embargo los oficiales no marcaron nada y vamos a tener una segunda y nueve por avanzar. Efectivamente, así será. Viene ya por ahí algunas dudillas pero parece que no, no pasará. A mayores tenemos la segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar para el equipo de fundidores Epler y otra vez ese tiempo espacio, va a lo profundo, el bombazo hasta el espacio, el pase sin completo cuando parecía la tenía sobre las manos Batiste pero se le terminó escurriendo como agua y el pase sin completo se iba a quedar prácticamente a una yarda de la anotación pero no fue posible aquí la reiteración. Y es que el gran trabajo defensivo de Richard Garrett al llegar y batearle el balón de las manos porque si no hacía esa jugada salvadora llegaban los primeros seis puntos de fundidores. Justamente bien lo comenta Diana ese manotazo termina siendo crucial para que entonces el pase no fuera completo. Tercera oportunidad Epler otra vez va a tener que salir de la bolsa si lo hace Epler suelta el brazo en pase que es completo y va a alcanzar entonces justamente para seguir con la ilusión intacta por parte del equipo de Monterrey Sosa entonces el que consigue y se vuelven a mover las cadenas fundidores sigue vivo en la serie ofensiva después de que de que esa jugada pudo haber sido verdaderamente de grado superlativos hablamos de la de Batiste pero bueno de lo perdido lo encontrado de los males el menor dicen por ahí Jorge. Sí efectivamente es una es una cuestión en donde lo que había que evitar era algo más profundo pero Epler ahí está otra vez cambiando la jugada en la línea buena serie ofensiva del equipo de Monterrey consumiendo muchísimo tiempo de este primer periodo me parece que van a quemar un tiempo fuera ya lo decía Jorge por ahí Epler no le había gustado algo Diana y me parece que es mejor cambiar antes de que tiempo fuera equipo fundidores y deciden mejor optar por el tiempo fuera el primer tiempo fuera de esta mitad apenas en el primer cuarto para pues hacer ajustes por parte del equipo de la Sultana del Norte efectivamente pues así las cosas mientras tanto a reestructurar por parte de el conjunto de Monterrey que está muy cerca de emparejar la situación evidentemente ante lo que se está presentando ahora hay que decirlo también el equipo de jefes entiende que en esta primera serie ofensiva del equipo de fundidores defensiva no se ha comportado a la altura más sea de la jugada que ya platicábamos Diana pero ha dicho prácticamente lo que ha querido Epler en esta serie ofensiva y bien lo mencionamos al inicio de la transmisión que importante es para jefes irse arriba en el marcador aquí en su casa llevarse este encuentro pero la defensa si bien ya la ofensiva hizo lo que tenía que hacer la defensiva ahorita bien lo mencionas está dejando un poquito a deber porque Epler está avanzando pues regresamos al emparrillado vea usted la posición de terreno que ya tiene el equipo de fundidores Epler el engaño de carrera va por todo allá el pase que es completo anotación touchdown para el equipo de fundidores y de nueva cuenta la dupla letal Epler con Justice que tiene manos seguras y van a poner seis puntos en el luminoso los de Monterrey los fundidores ya tienen seis en el marcador y con quien más y ese pase al hombro externo para que Batiste pudiera voltearse y llegar a él y el defensivo no tuviera oportunidad de batearlo de nuevo Justice hace una recepción de locura porque además justo cuando está cayendo es cuando le terminan pegando y ahí es donde aguanta el golpe para caer correctamente en la zona de anotación y aquí entonces los fundidores están a punto de empatar el marcador vendrá por el extra la escuadra de Monterrey así será le recordamos que tu salud y la de tu familia es lo más importante en Medimex tu salud está garantizada y vendrá ya así el intento del extra para el equipo de fundidores que reitero Diana pues terminaron consumiendo mucho tiempo también en esta serie ofensiva que es la primera apenas para ellos en el partido si ya el reloj nos marca cuatro minutos con cincuenta y nueve de este primer cuarto cuando el punto extra es bueno que buena patada le puso entusiasmo y porque además está soplando el aire que es un tema que podría parecer insignificante pero cuando das la patada es bastante bastante importante así que bueno pues ahí está entonces ya el siete por siete en el marcador que buen inicio de partido en el tema ofensivo para las defensivas que mal inicio de partido si efectivamente tenemos serie ofensiva de jefes la hacen efectiva serie ofensiva de fundidores la hacen efectiva y nos dejan este gran encuentro por delante platicamos de la espectacularidad de que vamos a tener muchísimo pero muchísimo de que hablar en ese partido y hasta el momento el pronóstico no nos ha fallado le quedan poquito más de cinco minutos entonces al cronómetro jefes y fundidores están empatados señoras y señores en este último partido de la semana número dos de la liga de fútbol americano profesional a través de esta señal saludos para toda la gente que se mantiene en sintonía en nuestra transmisión multiplataforma estamos en televisión estamos en redes sociales para todo el planeta tierra en vivo y en directo viene lo voy del aire y veremos si jefes tiene la oportunidad del regreso que será justamente de esta manera a la diez por allá tendido como bandido a ver si aprovechan apenas a la yarda 20 es lo que logra en el regreso de la patada el equipo de jefes con O'Neill que no pudo ya seguir avanzando y desde ahí partirá entonces la serie ofensiva de el conjunto de jefes la segunda para ellos en este primer cuarto si mientras tenemos en el emparrillado un jugador de fundidores lastimado y en la reiteración bien lo comentabas no pudo hacer más que llegar a la yarda 14 me parece la marca perdóname 19 la marcó el oficial y hay un soldado caído en estos momentos por parte del equipo de fundidores a la que no sea de consecuencia ahí ya el cuerpo médico justamente atendiendo la dolencia ahorita estaremos revelando de quién se trata porque no alcanzamos a ver efectivamente aquí vemos lo de O'Neill que va metiéndose no sé si es el el 11 me parece el 11 verdad el que se queda atendido si justamente Diana bien lo bien lo platicas por parte del equipo de fundidores reiterando que pues ya ¿11? sí ok la misma duda que tú tienes en estos momentos es la que tenemos nosotros recuerdo que nos había me habías tú comentado algo de un creo que era Daniel Lozano si no me equivoco porque venía en el roster con otro número me parece aquí por lo pronto sale afortunadamente por propio pie parece que el tema era en el hombro porque era lo que venía moviendo afortunadamente no pasó a mayores indicaciones ¿no? en el tema ofensivo también algo seguramente habrán detectado y bueno ahí viene otra vez jefes pues vamos de regreso con los jefes para su segunda serie ofensiva Perkins en los controles hombre en movimiento para Perkins saca la jugada será por la vía terrestre se abre el hueco lo termina cerrando de manera contundente la defensiva de Monterrey y la ganancia apenas será por ahí de dos tres yarditas para la escuadra de los jefes con Perkins que evidentemente da las mismas ganas de hace un rato si ya pegaste hay opciones porque tanto jefes como fundidores hoy en la ofensiva han carburado en las primeras dos series que tuvimos de cada uno de estos equipos terminaron consiguiendo las unidades y por eso el marcador que usted ve en pantalla será entonces segunda oportunidad para el equipo de los jefes de entrada hasta el momento también espectacular va mejorando conforme van pasando los minutos en este partido y que eso es otra cosa que también ya estaremos tocando las muy buenas entradas que han tenido los diferentes inmuebles acá viene Perkins hacia atrás tiempo espacio suelta el brazo el bombazo entonces a lo profundo pero es incompleto cuando buscaba por allá a Robert Johnson Jr no puede llegar a tierra prometida y será tercera oportunidad para el equipo de jefes si esta vez no conecta le voló el pase cuando en la repetición vemos que hace el drop back se acomoda suelta Perkins el brazo pero lo soltó de más lo voló por unas cinco yarditas y el esfuerzo defensivo se notó en esta jugada también ese es el tema muy buen trabajo defensivo por parte de Javier García que termina marcando correctamente Perkins cambió la jugada tercera oportunidad suenan las alertas encienden las alarmas Perkins saca la acción y cuidado porque tiene todo el tiempo el mundo suelta el balazo que es completo lo tiene y es primer y diez para el equipo de jefes buena conexión en esta oportunidad para que Méndez consiga así entonces la recepción y mueva las cadenas el conjunto local la recepción de Diante McDonald la verdad es que Perkins poco a poco va avanzando ya bien lo mencionábamos las ofensivas están haciendo su trabajo están ejecutando están avanzando pero las defensivas nos están permitiendo mucho Rodrigo sin lugar a dudas pero para los corebacks esto es miel sobre hojuelas no hay que aprovecharlo mientras que se genere hay que sacarle jugo al máximo primera oportunidad diez yardas por avanzar pasa en trayectoria corta es completo pero la ganancia no va a ser tanta en esta oportunidad para el equipo de jefes y otra vez con McDonald justamente el que aparecía ahí está el número 18 si Diante McDonald lo intenta pero fundidores al parecer no se escucharon y pudieron detener esta jugada mira el entradón Diana Jorge Carreras lo que se está gestando en estos momentos es simplemente espectacular y la gente sigue llegando y es que eso genera Chihuahua además últimamente se ha convertido como en el epicentro de varios deportes sí y eso evidentemente a la gente pues le atrae Perkins otra vez hacia atrás en corto saca la jugada el pase que es completo y después a tratar de ganar lo máximo en cuanto al yardaje se refiere y Moore hizo mucho con muy poquito porque de verdad que la jugada parecía compleja pero terminó por allá moviendo las piernas y recuperando algo de lo que justamente Perkins había perdido después de que se metió en problemas sí el escape le sirvió de esta vez acelera pero el vuelo por parte del número 33 de fundidores fue el salvador de esta jugada sí justamente ¿y qué vemos? el 33 lo mismo que el 11 ah caray por eso decía yo por la vía terrestre la ha jugado otra vez para el equipo de jefes no va a haber mucha ganancia en cuanto al yardaje se refiere penetró muy bien la defensiva del equipo de fundidores y fue imposible para que Moore moviera las piernas porque cuando lo intentó ya tenía cuatro encima y evidentemente la labor estaba perdida si Moore si Moore bien lo mencionas lo intentó lo intentó pero no hubo protección por parte de su línea y pues qué mejor que aprovechar para fundidores será entonces la oportunidad de los últimos minutos últimos segundos prácticamente en ese primer periodo lo ha intentado en par de ocasiones en trayectoria corta y también por la vía terrestre Perkins y no ha tenido mayores dividendos necesita entonces regresar tal vez a las bases con esos balazos esos bombazos desde el espacio que le terminan funcionando pero vaya otra vez por el centro y no será posible para el equipo de jefes era compleja esa zona de tráfico y otra vez fue con el propio Moore que en estas últimas reitero hizo mucho para lo que podía a lo mejor generarse porque leyó muy bien las jugadas de la defensiva de fundidores correcto Rodrigo y aquí vamos a tener una tercera oportunidad y ya se nos va a acabar el primer cuarto 37 segundos en el reloj se están esfumando todo en uno de los dos equipos que es lo que estamos viviendo en este momento podría establecer el juego terrestre es algo que se tiene que hacer no puede seguir jugando por aire todo el tiempo entonces jefe lo que está buscando es eso tratar de establecer un poquito el juego terrestre y viene Perkins otra vez saca la jugada tiene tiempo Perkins va por todo a lo profundo el pase que es completo impresionante una parábola preciosa y precisa por parte de Perkins manos seguras de Johnson Jr que atenace ese ovoide no lo suelta y de grado superlativos la reiteración de esta extraordinaria jugada efectivamente de nueva cuenta el juego aéreo al parecer jefe es su fuerte y lo vimos y ellos ya también habían hecho ese scout porque la jugada pasada fue recuerdan el pase que le voló y esta vez lo coloca en sus manos Johnson Jr que manera de correr y estar en el lugar pero la precisión de Perkins en el pase es milimétrica se lo pone justo donde iba a llegar él sabía que ahí iba a estar la parábola como lo indican mis compañeros es simplemente precisa y después la recepción increíble pues ya no hay más que comentar del primer recuarto vendrá el segundo periodo de este partido que hasta el momento nos mantiene al filo de la butaca con la escuadra de jefes buscando entonces pegar por segunda ocasión hacemos pausa ya volvemos esta es la LFA los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido de vuelta amigos con la emoción y la espectacularidad de la LFA cuando ya se encuentra en una zona bastante compleja el equipo de fundidores buscando como tal la segunda anotación para ellos en este partido no lo terminan por conseguir jefes jefes perdón ya me andaba cruzando por eso de nueva cuenta lo intentan de las manos de Moore pero recordamos esta jugada anterior es que que pase tan preciso justo a las manos que los deja en la yarda número 2 mira nada más chulada querían highlights ahí están sus highlights órale ártense y esta también esta se me hace que también va a estar buena la toma pero aquí ¿qué pasó? batearon el pase me parece y se quedó en la nada por ahí McDonald bueno pues las defensivas están tratando de meter un poco más McDonald que también ya tiene todas importantes en estos momentos en el partido y se continúa la labor por parte del equipo de los jefes que por tierra hace rato lo intentaron con Moore no pudieron por aire ahora con McDonald tampoco Perkins veremos qué eligen es lo que dijimos el tema de que no están estableciendo el juego terrestre en este momento les está pasando factura porque no han podido anotar allá va Perkins me parece que hay dudas si de tiempo fuera fuera equipo jefe de estas dudas pues más vale pues reestructurar sí y bien lo menciona Jorge como no pudieron establecer el juego terrestre y estás ahí a dos yardas me recuerda a aquella final que no quiero decir de Pats aquel Super Bowl en donde tenían que ir por tierra pero deciden ir por aire y un señor Butler se terminó haciendo famosísimo a costa de eso mira nada más a la afición está con todo y además sabes que el chamato y mira también el niño emocionado todos con el jersey con la camisa o sea ya están enfondados en sus colores saben lo que significa jefes y quién es y eso es espectacular Chihuahua es una plaza que además por cierto va a recibir el tazón México que está espectacular está metida y eso es sumamente importante y es apasionada y viene al estadio y lo demuestra y grita y lo disfruta eso eso es también la LFA vendrá tercer y gol para el equipo de los jefes sumamente importante esta jugada ya es el segundo cuarto señoras y señores viene entonces jefes saca la acción la base del personal del padre va a usar el hueco una anotación se mete hasta la cocina sin ningún problema Perkins y consigue seis unidades más para el equipo de los jefes y así lo festeja como de que no aparte también hay que decirlo hasta el festejo mejoramos porque ahora se ve que nos ensayan más si también es una parte muy importante y en la reiteración gran trabajo de Perkins metiéndose a la zona prometida y llevándose un golpe pero lo importante es que también se llevó seis puntos más para su equipo pero también Perkins confiado el tipo de un 88 92 kilos de peso se dejó ir y dijo ahí te va lo que tengo y obviamente sabes que siento que el defensivo podría haber estado pasito más adelante 13 por 7 el marcador vendrá el intento del extra para el equipo de jefes mismo que parece será efectivo sin ningún problema jefe se va a poner no efectivo 13-7 entonces nos quedamos se desvió es que desde que salió 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 chueca la patada no sé si alguien alcanzó a tocarla pero sí desde que la pateó ya iba como como mal el asunto que esto es uno de los temas que mucha de la afición y que no me dejaban mentir ha puntualizado los pateadores sí y es algo que evidentemente se puede mejorar se tiene que mejorar pero te voy a decir una cosa Rodrigo no tenemos malos pateadores o sea ahí está ahí está Enrique Yeni ahí está Mavisca son tipos que incluso han jugado en CFL pero también es un hecho los equipos especiales han hecho un trabajo espectacular bloqueando este tipo de jugadas o sea ha habido muchos bloqueos de patadas de repente roces a la hora de que le pegan y eso también es chamba de la defensiva no al final de cuentas para eso para eso viven sí 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 también se entrena en la semana los equipos especiales pero coincido Rodrigo la afición ha mencionado que los pateadores y bien lo dices no tenemos malos pateadores sin embargo los resultados igual yo creo que estamos acostumbrados a ver que nunca se fallan los puntos extras por ejemplo en la liga en la NFL y pues aquí no no bueno pero es que en la NFL también es un todo o sea es una cuestión de trabajo de línea y todo esto entonces bueno pues habrá que ver si también falta trabajar un poquito más la línea y no tanto los pateadores justamente tendremos regreso entonces por parte del equipo de fundidores tendido como bandido y cuidado porque hasta la 37 yarda 38 por allá justamente fue a parar Batiste para que tenga una nueva ilusión en serie ofensiva el equipo de los fundidores de Monterrey que de gracias Humberto Beltrán que no le sacaron un pañuelo porque tiró dos empujones y aquí está el regreso de Batiste qué velocidad tiene este muchacho qué velocidad también hemos visto eso regresos de patada muy buenos en estas primeras dos semanas y a ver si no cae lo que mencionaba Jorge Carreras y escuchemos al señor oficial Paul personal equipo que recibe número 14 del punto final de la carrera 15 yardas de castigo primer y 10 uy contra Dario sale pues fuerte para el otro equipo y 15 yardas les va a costar del extraordinario regreso que había hecho Batiste así que Paul personal lo que marcó el señor oficial siempre es importante escucharlos porque si no luego nos volvemos locos sí 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 y no al final del día ellos son los señores justicia y son los encargados de llevar estos juegos a buen puerto y se prepararon previo al inicio de esta temporada hubo una gran asamblea de árbitros están también profesionalizándose siendo planillas mucho más cerreteras a la hora de tomar decisiones pues bueno será desde la yarda 24 entonces todo lo que había hecho Batiste poco y nada sirvió se abre el hueco lo explota el equipo de fundidores por la vía terrestre consigue buena ganancia de yardaje calzón sin en estos momentos que ya nos decía Jorge Diana es un hombre que cuando tiene que correr lo sabe hacer cuando puede ser una válvula de escape en cuanto a lo aéreo también puedes confiar en él sí aquí lo hizo por la vía terrestre se le abren los huecos y él los ataca de una excelente manera bueno pues vendrá segunda oportunidad para el conjunto de los fundidores de Monterrey también están metidos con su equipo también tratan ahí de alentar sin lugar a dudas ya sacó la jugada y tiene que salir de la bolsa de protección el coreback suelta el brazo el pase que es completo me parece que lo tiene sí lo tiene sin ninguna bronca y se van a mover las cadenas para el equipo de fundidores y si no me falla la vista fue Justice no el que termina generando por allá la recepción creo que sí no sé si es Justice o Batista es que se parecen un poco pero si es Justice qué buena recepción qué concentración dos pies dentro gran trabajo por parte y ya lo mencionábamos la dupla que vamos a estar viendo todo el día cuando hay un acarreo por el centro Rodrigo efectivamente por allá trataba de explotar la vía terrestre el equipo de fundidores pero de la diferencia Carl Sunset en dos jugadas ha obtenido cuatro o cinco yardas te facilita un poquito más le liberas la presión a Epler y Epler ya lo volvemos a hablar tres o cuatro segundos te va a matar de todas todas y consumiendo también el reloj lo hicieron el primer cuarto y ahorita están reiterando la fórmula sí esa serie ofensiva de Monterrey en el primer cuarto fue larguísima y esta pues lo quiere repetir justamente Epler que tendrá los controles aquí lo vemos justamente el coreback del equipo de fundidores acción en estos instantes sale de la bolsa suelta el brazo el pase que es completo y van a mover las cadenas de nueva cuenta los de la ciudad de las montañas en la conexión Epler y Justice pase completo primer y diez para el equipo de fundidores hablábamos de los pases milimétricos de Perkins y en este momento tuvimos entre dos receptores entre dos defensivos perdón una recepción al pecho del receptor que se está doliendo en el sideline el golpe fue duro me parece que por ahí no sé si hasta la cabeza le sacudieron porque Justice de plano prefirió salir y ahí vienen otra vez y por la vía terrestre repitiendo la dosis empieza a generar ahí cierto yardaje justamente al equipo de fundidores ciertamente no le alcanza para mover las cadenas pero sí sí para desequilibrar a la defensiva de jefes uy ahí están pidiendo los jefes un pañuelo no sé si vaya a volar pero otra vez sí ya voló no sé si vaya volaron dos de hecho así que esperaremos a ver qué nos dice el oficial porque algo pasó ahí hubo un empujón otra vez o sea están calientes los ánimos sí 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 ya veíamos desde jugadas anteriores como igual ya había bloqueos y empujones que ya eran terminando la jugada y los pues aquí los atletas se están quejando sí efectivamente que no se quitaban y voló el pañuelo rapidito dijo el árbitro va es que llegó Garrett y terminó empujando ¿no? aunque antes también tenemos dos testigos tenemos una conducta antideportiva número 6 y tenemos una conducta antideportiva número 79 blanco el jugador es descalificado uy adiós al de fundidores le dijeron vaya al de jefes no hay dos conductas antideportivas pero al de fundidores le dijeron gracias buenas tardes precisamente es lo que comentan sus compañeros como si me expulsas al mío y al de jefes no el de jefes era Richard Lynch el número 6 y este es el hombre de fundidores que se va a ir ya no hay ya no hay pregunta se va a ir la decisión ya está tomada González es de los hombres más importantes en la línea que tiene fundidores o sea esta si es una baja de esas que te puede tener costando el partido y lo que decías Jorge con un partido con los ánimos tan caldeados también deberá caber la prudencia en alguien y me parece que acá González se deja ir por ese impetu Diana y le termina pasando consecuencias hasta el grado de que se tiene que ir si pero bien él le intentaba explicar al oficial que lo estaban jalando y pero bueno ya a estas alturas el oficial te marcó el castigo y pues no te queda más que acatarlo pues bueno así las cosas y llega un tiempo fuera para calmar los ánimos ya lo mencionábamos se va el primer expulsado de este encuentro ahora según yo no se puede quedar en la banca o si no debería de salirse no pues se me hace que están haciendo como que tiempo para ver si por ahí al de jefe le pasa algo pero la decisión ya está tomada vamos a hacer una pausa que no me regaña la producción y ya volvemos en casa de la amistad hablar de vida es presentado por Beth Regal casa de apuestas oficial de la LFA que seguramente es tuya la casa de apuestas ojalá 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 pero oigan si entren a echarle un ojito que las apuestas se ponen buenas tú crees que si eso fuera yo vistiera así ahora para ganar billete hay que ponerle o sea también y aquí usted elija quién se lo va a poner porque la neta el partido está duro si aquí a quién le apostarían yo voy por jefes yo también yo diría por jefes porque tiene la ventaja de estar en casa pues veremos qué pasa mientras tanto Epler ya regresa al emparrillado y otra vez le dan tiempo y espacio suelta el brazo a lo profundo y es incompleto el pase pero ¿a quién fue el pase? o sea estaba solo el jugador de jefes de hecho es más me parece que es un error de Lichón Garret ¿dónde estaba el de el de fundidores? al que buscaban era Peña ¿no? allá va la trayectoria no pues es de Peña o sea el errorzazo es de Peña por eso te decía yo ¿no? Diana la tuvo la Gloria y la dejó la tuvo yo sé que es complicado pero esto era de trámite para Peña o sea desde acá arriba es muy fácil decirlo pero para Peña era muy fácil acá el pase que es completo ante la doble tacleada ahora sí manos seguras si en la primera no se pudo en esta segunda Peña demuestra que sí es un hombre digno que le den confianza aquí vamos a ver las reiteraciones este con doble presión la tenaza bien en la otra estaba solo y se le fue le hizo falta la presión defensiva dijo no está muy fácil no la quiero mejor entre dos sí porque inclusive le hicieron sándwich después a Peña y aguantó qué importante ya lo mencionabas la confianza que te dé el equipo que a pesar de los errores a la siguiente jugada y de eso se trata el fútbol americano es un deporte de muchas revanchas y bien lo comentas lo de Epler es bueno fallaste en una que parecía sencilla te doy todavía esa segunda oportunidad pasa en trayectoria corta prácticamente va a conseguir la mitad del camino en esta calzón sin que se vuelve a meter de forma correcta y será segunda oportunidad y prácticamente cinco yardas por avanzar para el equipo de fundidores que también ya se empieza a colocar en un terreno de muchísima importancia en busca de emparejar o por qué no darle la vuelta al partido a mí sabes que me da gusto también el tema de la LFA que aunque sí Peña es exauténtico Tigre pero ya podemos observar a jugadores de Pumas a Catlán y de otros equipos en equipos norteños o en equipos del centro o en equipos de otro lado de la república algo que precisamente se liberó en este draft van a mover las cadenas sin bronca alguna y ya va a ser primer y gol para el equipo de los fundidores se generó el hueco y lo terminaron explotando de manera contundente por poco agarran a los jefes haciendo el cambio de defensiva y fundidores está listo Epler otra vez va a lo profundo buscando sobre el esquina el pase que es completo y lo tiene anotación y terminó siendo de manera contundente Batiskin toma ese ovoide lo baja y lo descuelga se convierte en el mejor amigo del viento y tiene seis unidades más para el equipo de fundidores no pero nada más o sea el pase y la trayectoria también se coloca como corredor y termina ahí en la esquina superior derecha de la zona de touchdown y el defensivo ya era prácticamente imposible que lo alcanzara aquí lo que platicábamos ahora la oportunidad para que fundidores le dé la vuelta al partido esto está empatado momentáneamente estamos tres iguales y vendrá el intento del extra para el conjunto de fundidores lo que platicaba mis compañeros de Epler no siempre con Justice o con Batis sabe que cuando los busca los va a encontrar y que estos dos no le van a fallar y en esta última terminó siendo justamente pero los echaron para atrás ¿no? no porque va a venir el intento del extra estamos tres iguales uy cuidado el centro fue muy malo por parte del equipo de fundidores y después Diana pues la jugada se va a perder desafortunadamente si el pateador intenta salvarla haciendo este pase pero pues no llegó a las manos del jugador del receptor González y tenemos un marcador de trece iguales sí trece iguales el marcador sí ya con ocho minutos en el reloj en este segundo cuarto ya lo decíamos hace rato ¿no? el trabajo de los equipos especiales qué importante es pero otra vez aquí sí el problema fue el centro ¿no? sí aquí esta cuestión que termina pasando cuando ahí despedimos a algunas personas que son afortunadas y ya se van ¿cómo? ya sabes ciertos privilegios por cierto tenemos reunión aquí hay cónclave allá afuera puro peso pesado hay cónclave allá afuera oye buen partido 13 iguales el marcador ha sido un duelazo Diana me parece que en cuanto a espectacularidad a lo que se busca en este en esta liga nos está cumpliendo 13 iguales bien lo decíamos al principio ¿no? va a ser un duelo bastante cerrado y llega la patada el balón está en el aire y no va a haber regreso no habrá oportunidad para el equipo de jefes Diana tú tocabas un punto sumamente importante en el primer cuarto ¿no? y también lo lo refrendabas para este segundo oye el juego prácticamente ha sido espectacular espectacularidad pura ¿por qué? porque las defensivas como tal no han carburado y nos ha permitido ver esto pero todo puede dar un giro de 180 grados no quiere decir que porque hemos visto un cuarto y cachito de esta forma nos vamos a seguir igual tarde o temprano podría cambiar la fórmula sí tarde o temprano alguno se va a tener que despegar siempre la primer mitad es de estudio y regresamos a la segunda bueno después del medio tiempo cuando regresamos a la segunda mitad ya los equipos se conocieron ya tuvieron tiempo de estudiarse y de cambiar sus estrategias ajustar justamente eso y ya regresa Perkins en estos instantes al emparrillado nos resta un carro todavía en esta primera mitad de ojo con eso desde la yarda 25 entonces acá viene suelta el brazo Perkins fue por todo pero el pase sin completo le sobró brazo o no llegó el receptor más bien porque el pase ahí estaba y buscaba otra vez a Shantavious Jones que ya hizo una recepción loca loca y larga hace unos momentos si ya esta jugada la hemos visto tres veces en el partido sin embargo ahora no fue efectiva de nueva cuenta vuela al receptor Perkins porque precisamente no han establecido el juego terrestre Jorge creo que creo que Jones ni siquiera lo esperaba porque si tú te fijas en la jugada se ve Jones todavía viendo hacia el frente o sea no esperaba que llegara todavía el pase y efectivamente Diana seguimos en ese tema mientras que fundidores ya empezó a medio establecer el tema del juego terrestre a jefes le ha costado hacemos una pausa regresamos en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida estamos de vuelta amigos agradeciéndoles enormemente el favor de su atención esta toma me fascinó las montañas adaya de fondo las nubes el estadio se ve todo justamente y muy bonito sí gran postal que nos regala la producción y si a eso le sumamos la entrada que hay en el estadio pues todo todo mejor además la gente de Monterrey hizo viaje no dejaron solo a ese equipo segunda oportunidad mismas yardas por avanzar el engaño de carrera cuidado el oboe de Neleri lo va a recuperar el equipo de fundidores y lo podrían regresar inclusive a zona importante y se van a meter touch on anotación para el equipo de Monterrey Hernández se termina haciendo con ese oboe después de que quedara en el aire tras las dudas del pase que generaba justamente este que era Perkins la falla de grados mayúsculos por parte de McDonald Hernández aprovecha la lleva tierra prometida el equipo de los fundidores tiene seis unidades más en el luminoso para darle tres apes adelante a McDonald y se convierte en un pick six la jugada grande de la defensiva de fundidores que le da la vuelta al marcador veníamos diciendo que las defensivas no nos estaban que nos estaban quedando a deber y mira ya nos dejaron calladitos después de este pick six que aprovecha precisamente el error de McDonald le bota el balón y gran concentración por parte del defensivo de fundidores van por dos ahí está Epler en la pantalla o sea que van por la conversión si lo de Hernández termina siendo sumamente importante en cuanto a la concentración se refiere si cargarle la responsabilidad a McDonald que nos habíamos cansado de decir que también era un hombre de manos seguras inclusive tiene una recepción con un balón bastante largo y de repente viene esta duda que le termina pasando consecuencias ya al equipo de jefes viene entonces el pase que es en trayectoria se le van a meter y lo tiene el equipo de fundidores y de cortesía todavía a Batista le dice te quebró la cintura pero perdóname mi hermano están los puntos para fundidores se le aplicó de torero le dijo ahora estoy ahora ya no estoy nada más se hizo tantito para atrás el jugador de jefes pasó de largo qué manera de cortar pero nada más se detuvo no hizo nada más lo vio venir y dijo pásale carajo tienes la vía libre yo ya llegué a donde quería llegar aquí en la esquina baja no pasa nada no no qué barbaridad muy bien y bueno pues ahí está entonces completando la obra el equipo de fundidores para darle la vuelta 21 a 13 el marcador dicen por ahí Diana que los errores cuestan caros y este le costó carísimo al equipo de jefes porque le representaron ocho unidades en contra sí las dos patadas que perdón la patada perdón que habían fallado y el punto extra de ahorita se recuperaron con esta conversión y jefes no tendrá que descender anímicamente porque a este juego le falta todavía muchísimo tiempo no hay nada perdido no hay nada escrito y nada solamente reponerse de los errores y aquí no va a haber regreso y lo decíamos déjate el partido a esta primera mitad le falta un mundo o sea hay mucho margen de maniobra para jefes eso es de cambiar el chip de forma inmediata Jorge porque sí le va a pegar como tal a McDonald o sea estás de local te robaron una pelota relativamente sencilla entonces termina siendo un tema complicado o sea anímicamente te pega sobre todo me parece que a este muchacho ¿cómo quedó? ¿quién quedó? ¿qué era? McDonald McDonald es el de las es el mero el de la granja que se termina equivocando regresa jefes con Perkins en los controles a sacudirse la presión y a dejar ya en el pasado ese error de McDonald por la vea terrestre parecía que se iba a abrir ahí el hueco lo termina otra vez cerrando bien la defensiva y entonces la ganancia de yarda será de 3-4 por parte de Moore que ha estado sumamente participativo pero hasta el momento Diana no ha traído mayores dividendos en cuanto a los sacarros se refiere más allá de esta ganancia de yardaje que es corta sí 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 nos va a dejar en una segunda y siete aproximadamente y darle confianza de nueva cuenta a los receptores de jefes que hace rato lo vivimos con confundidores cuando fue el caso de Peña que falla en una y a la siguiente jugada a Peña le dan esa responsabilidad veremos si aquí Perkins también con McDonald vuelve a confiar y darle hoy esa chance a lo mejor de reivindicarse en el partido tras el error que se cometió hace apenas unos instantes que reitero le costó y claro al equipo de jefes a tal grado que lo está perdiendo 21-13 aquí ante su gente en casa con esta fanaticada que ha hecho un entradón simplemente y otra vez intentar por la vea terrestre por parte del equipo de jefes para la tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar ahí tenemos esta dupla de Perkins y Moore Perkins consciente de lo que hay que hacer veremos si otra vez confía mientras tanto trae gemelos a la derecha y también a la izquierda y esto podría ser provechoso para él suelta el brazo y allá va la trayectoria queda muy larga es incompleto y será cuarta oportunidad para el equipo de jefes si buscando cuando hay un castigo en la jugada a ver si no marcan interferencia hay que escuchar que nos dicen los oficiales porque sujetando defensivo número uno igual y en el brinco lo agarró por eso no lo alcanzamos a ver en esta toma sujetando le acaba de regalar el primero y después cuando iba a ser cuarta pues ahí está eso es pura concentración hablábamos de errores hace rato de jefes hundidores dice quídate que ahí te voy ahora y para que quede claro nuestro productor nos manda la toma de quien fue el culpable de Prince Robinson pues ahí está primera oportunidad 10 yardos por avanzar para el equipo de jefes en estos instantes después de que parecía iba a morir la serie ofensiva Perkins sabe que de nueva cuenta están vivos vienen la resbalada no va a generar otra vez mucho este que es Moore que le dieron la responsabilidad si acaso dos yarditas lo que termina ganando si buscando ahí avanzar con Moore lo han estado usando reiteradas veces en esta ocasión y pues poco a poquito han ido avanzando de a tres yarditas tres esta fue me parece de un par y esperar a que vuelvan a establecer el juego aéreo porque también ya lo perdieron ahora para Perkins ni por la vida terrestre ni tiene razón Diana tampoco por el aire le empieza a costar a jefes pero también sabemos de los alcances de este hombre con la carga por parte del equipo de perdón el engaño de Perkins de grado superlativo moviendo las cadenas y es primer y diez para el equipo de jefes y Perkins se quedó pidiendo el castigo porque me parece que se resbala y lo contactan depende de los oficiales claro está yo no soy oficial aquí la vemos pues de milagro no le volaron la cabeza porque iban contra él inclusive también Javier Alonso Morales estaba ahí pidiendo lo propio porque le llegaron dos ahí a Perkins al final se quedó simplemente en que se movieron las cadenas y sigue la serie ofensiva ahora el engaño Diana fue si 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 eso quería destacar porque hasta nosotros nos fuimos con la finta aquí sabes que es que además Perkins leyó muy bien la defensiva porque enseñaron el disparo y lo mandaron a veces la defensiva enseña el disparo y no lo manda aquí si lo mandaron y lo mandaron de manera inmediata ante la primera llamada del coreback entonces Perkins me queda claro es una optativa en donde él decide quedarse con el balón y salir y le sale fantástica y maravillosa porque a pesar de que no llega la marca del primero y diez va a ser tercera y tres prácticamente ya estás ahí recuerda tu salud y la de tu familia es lo más importante en Medimex tu salud está garantizada si tenemos la tercera y tres en la yarda número cuarenta y cuatro entonces tercera oportunidad y están reclamando me parece el staff de cocheo de jefes lo que ya habíamos hablado el contacto una vez que que toma toma el suelo el coreback Perkins si por eso también se han detenido las acciones en estos instantes justamente por esa situación no sé si en el war room la estén revisando también la pueden revisar hay que recordar yo creo que es lo que tendría que estar ocurriendo por eso la pausa tan larga que se está viviendo en estos momentos en el emparrillado cierto porque debemos de recordar que una vez que el coreback empieza a deslizarse ya no lo puedes tocar a ver aquí está la reiteración compañeros y ahí empieza no bueno o sea a ver no le dieron uno le dieron dos y la cabeza y los dos le pegaron en la cabeza o sea vaya Solomon Jackson es el que llega inclusive con el antebrazo y termina contactando la cabeza hay que ser adivino para mí esto es castigo no quiero decir a los oficiales cómo hacer su chamba pero a ver ahí va no creo no lo van a marcar o sea si no lo marcaron difícilmente van a revocar esa decisión pero va a ir a hablar con alguien el señor referee que recordemos él es el que manda las decisiones al final pero que el trabajo de planilla Diana pues tú lo tú lo sabrás un poco mejor pues es un tema de equipo o sea básicamente como que dicen yo vi esto yo vi esto yo vi esto y al otro toma consenso y dice va para allá sí claro el gol personal target número 47 defensivo 15 horas de castigo el jugador es descalificado adiós segundo jugador expulsado y cuando tuvimos al primero hace un momento yo quería mencionar bueno viene el primero y que sea el único no pero dos dos expulsados para fundidores el día de hoy es que se equivoca solo a un Jackson donde se le vea y hablaba Jorge de concentración y aquí no la tiene Jackson ahora la neta la neta primero no marcamos el el y luego targeting de plano ya sí pues 15 yardas primero y 10 y adiós a Solomon Jackson que no sabe ni lo que pasó se ve que ni se enteró ya le dijeron te tienes que salir compadre porque te acaban de echar del juego una lástima para fundidores que ya tiene dos hombres fuera de este partido y ya en territorio enemigo se encuentra jefes y de esto hay que sacarle dividendos y lo sabe Perkins por la vía terrestre se abre un poco más el hueco y lo termina explotando ahora sí de mejor manera Moore que gana más yardas que las anteriores y ahí tiene entonces el equipo de jefes la opción de regresar en este partido antes de irnos al descanso recordarle a nuestros amigos Rodrigo si es que no tienen ese tema muy en mente que para esta temporada se ha permitido ya la llegada de 12 extranjeros a cada equipo pero con la condicionante de que solamente pueden estar seis en el terreno de juego es decir seis defensivas seis ofensivas básicamente sí lo que ya mencionábamos y que este la adición de los extranjeros le da una velocidad mayor al deporte pero mucha o sea si esta temporada se ha notado mucho la cuestión de la velocidad adiós un gran dinamismo lo que se ve en el terreno de juego sacó agua de las piedras prácticamente Moore pero lo importante lo fundamental aquí es Rodrigo mencionar que los mexicanos se han mantenido a la altura porque por mucho que los norteamericanos o los extranjeros quisieran aumentar la velocidad del juego si no tienes a tus compañeros al lado no te sirve de nada entonces los mexicanos también se han metido a ese tema de subir la velocidad del juego mira como están los hot dogs Yanita yo quiero atascados que nos manden unos por favor hay fila por allá vamos entonces regresamos con las emociones y otra vez por la vea terrestre adiós el primero uy cuando había hecho el corte de forma importante por acá de Marcus Johnson me parece Johnson justamente es el que aparecía no le pegaron abajo de la rodilla uy está en la rayita apenas arriba si 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 muy apenita digo me queda claro me queda claro que también con el tamaño de Johnson que mide unos 75 pues el centro de gravedad es bajo pero se quedó así como que pegó en la griega y entró el full del field goal pues ahí estuvo Johnson consiguiendo ese yardaje y es cuarta oportunidad en estos momentos y va por todo el equipo de jefes en la trayectoria corta que buen quiebre rompiendo tacladas y consiguiendo muchísimo más tendido como bandido y lo tuvieron que agarrar a Moore que mueve las cadenas y que mantiene la ilusión en esta serie ofensiva para el equipo de los jefes que si bien no había tenido grandes avances lo que nunca ha dejado este Moore es mover las piernas seguir avanzando intentar hacerlo los quiebres y como bien lo decías sacar agua de las piedras y ahorita si ya le dio resultado y es que ese corte después de evitar la tacleada la primera segunda necesitaron tres para derribarlo es que hace un zig zag espectacular hacia atrás y hacia adelante nos dice por acá que pesa 100 kilos no parece se mueve como si pesara 50 tiene una movilidad dos minutos y nos llegamos a la pausa de los dos minutos así que esto señoras y señores significa que mientras ellos se hidratan nosotros precisamente haremos una breve pausa comercial y recordar que la pausa de los dos minutos es presentada por Vicon con la tecnología que acompaña a la LFA hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales de regreso de regreso amigos estamos gracias por mantenerse en sintonía le quedan dos minutos a esta primera mitad y jefes tratando de acortar distancia sacan la jugada Perkins va con el balazo iba muy bajo ese envío era complicado para Johnson Junior va sin completo y será segunda para el equipo de jefes nada más recordarle a nuestra amada afición Rodrigo los resultados de ayer que ya habíamos medio platicado al inicio Reds le pegó 31 a 15 fundidores Reds le pegó 32 a 7 a Dinos Galgos Gallos perdón cayó 17-14 frente a México en un partido que se definió prácticamente la última jugada Reyes le ganó 23 a 16 a Raptors en su debut en casa los Raptors segunda derrota de manera consecutiva Caudillos 51-16 a Galgos pues ahí está un poco de lo que aconteció y ya también estaremos rememorando en el medio tiempo vea usted cómo va y se mete como la mismísima humedad nadie pudo definir ni detener a ese que te reviene haciendo de Marx a Johnson a Johnson ahí estaba que hace rato ya lo habíamos tenido Diana y acá repite justamente la dosis y ya tiene en una situación bastante es Johnson es Johnson Johnson yo estoy regando el tepache disculpe usted pero se dejó ir o sea dejó ir el casco hacia adelante bajó su centro de gravedad y con eso ganó yardas y ahorita está en movimiento justamente Johnson le dieron la oportunidad ahora a ese que es Moore y a Moore lo van a echar para atrás no consiguió absolutamente nada terminó leyendo la acción de forma correcta Itan Salas Itan Salas sí, sí, sí él fue el primero en caer este muchacho es queridísimo sí, le cayó la ley con todo ahí justamente al hombre de jefes hablamos de Moore y otra vez Perkins tiempo, espacio va por todo el pase va a ser incompleto lo que le sigue prácticamente imposible para Jones que no iba a llegar jamás está bien que Shantavious Jones me queda claro que es el hombre más alto de la cancha pero aquí se pasó de brazo o sea el pase tendría que haber sido un poquito más hacia adentro en fin Shantavious Jones le quedó larguísimo por poco acaba en el estacionamiento de hecho se fue al estacionamiento porque se tardó a regresar fue a regresar su coche todo bien sale voy a aprovechar ya que me salí si porque si se tardó unos segunditos en volver por ahí es que se le olvidó el agua en el coche bueno acá viene Perkins entonces ya volaron los pañuelos olvídelo ya marcó el upside se movió la línea ofensiva falso arranque ofensivo número 4 5 horas de castigo tercera oportunidad y ya es tercera atención con eso y fue el propio Jones justamente el que le están marcando el pecado ay muchacho y tercera oportunidad como bien lo comenta Jorge Carreras ahora es tercera y gol pero desde donde estamos estamos hablando de la yarda 18 si veremos si sale otra vez ese Perkins con el brazo contundente que nos dejó ver en el primer cuarto importantísima jugada para jefes para fundidores otro poco uy brincaron todos pero se nos hace que hubo provocación falso arranque ofensivo número 88 5 horas de castigo tercera oportunidad y de reversa de nuevo de reversa dijo 88 Julio Ojeda Julio Ojeda el del ITC de Juárez hace rato Jones ahora Julio Ojeda y ahora a la yarda 23 y que le sigan si quieren porque los castigos los están maniatando tercer y gol para el equipo de los jefes Perkins en los controles ahora si todo correcto saca el balazo el pase que es incorrecto y me parece que va a ser interceptado a ver que nos dice el señor oficial porque no sé si le alcanza a tener el control antes de caer es Cosme Lozano a ver y se me hace que va a ser incompleto yo a primera distancia lo veo incompleto Diana si yo también creo que tocó el pasto cuando hizo la atrapada la rayita el número 14 defensivo 5 años de castigo primero y 10 olvídese de todo lo que pasó le renuevan las jugadas a la escuadra de jefes con este castigo primero y 10 en automático o sea que es decir que será primero y gol vamos a ver donde colocan el oboe Darius Allen el culpable decías Diana fue uso ilegal de manos lo que marcaron si 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 fue lo que alcancé a escuchar que marcó el oficial y ya aquí están charlando de nueva cuenta el colegiado no sé si sea el tema de la probable intercepción porque castigo o no en teoría si la interceptó tendría que ser bola para fundidores si efectivamente pero no creo que vayan a marcar la intercepción si no ya va a ser el primero y bueno se renueva la ilusión y primera oportunidad desde la yarda 18 para poder anotar con 6 segundos ese es el pequeño detalle el detalle el pequeño gran problema y no hubiera sido mejor buscar el gol de campo hay que asegurar algo no y me parece que podría ser una opción pero jefes quiere ir por todo dicen por ahí que el que no arriesga no gana y entonces Perkins confía en él y confía también en las capacidades de sus receptores veremos qué es lo que pasa Perkins saca la jugada va hacia atrás Perkins otra vez el balazo el pase que es completo pero no va a servir de mucho señoras y señores porque le van a caer los ladrones en esta última a Julio Heda más allá de que el pase había sido completo para el equipo de jefes se me hace que quedan unos segunditos más pero yo ya iba a gritarle salte salte para que parara el reloj pero no te escuchan desde el balco digan es que sabes que lo que quería era salirse pero el defensivo de Monterrey es el que reacciona de manera espectacular me parece que es el Javier Sánchez Soto se acabó señor Rodrigo Soto efectivamente no hay tiempo para nada más nosotros nos preparamos para hacer la pausa en este gran enfrentamiento que estamos viviendo a través de nuestra señala hasta el momento fundidores lo va ganando pero ya ya veremos qué es lo que pasa en la segunda parte pausa ya volvemos hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino no pagan antes que nadie compruébalo tú mismo los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete en Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en Casa de la Amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro estamos de vuelta amigos agradeciéndoles enormemente en favor de su atención saludos a toda la gente oye Rodrigo Soto eres un irresponsable ¿por qué? no has saludado a la gente de las redes sociales dijiste que Diana ya tenía admiradores y todo y me quedé esperando que mandara saludos sí soy un irresponsable pero pensé que por eso aparte no que fija yo lo voy a defender y si estuvo saludando a la gente mira por acá Bruno Lara que coincide contigo debieron ir por los tres puntos pues es que o sea sabiendo lo que te quedaba de tiempo vámonos con el resumen y el balazo de Perkins para Shantavius Jones que vea nada más esta primera recepción así se ponía adelante la escuadra de jefes muy temprano en el partido la primera traje ofensivo sí ya lo reiterábamos en la escuadra y aquí la patada del punto esta fue la buena sí 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 esa fue la buena y ahí venía del otro lado Epler conectando con Tori Justis le dicen el señor Justicia y vea nada más aquí se le cayó el pase a Tavarius Baptiste y luego otra vez Justis para conectar allá en la esquina esta es una clase de cómo hacer una recepción efectivamente también cómo lanzar un pase porque ya lo mencionaba al hombro externo así es y otra vez vendría Perkins larguísimo contacto pase completo que los pondría dentro de la yarda 10 y vendría entonces nada más pero aparte la precisión lo volvemos a hablar porque el receptor sí es cierto baja ligeramente la velocidad de Ana pero nunca lo detienes o sea nunca se tiene que frenar para poder recibir y también Perkins haciendo lo propio por tierra la finta abre al linebacker y él se mete por el hueco y que así es la finta de la resbalada y que conste que aquí ya se nos había ido González expulsado por una cuestión de castigos sí las indisciplinas que abundaron en esta primera mitad nada más chulada pase para contactar con Tavarios Batista así que pues de los receptores de fundidores ya los dos principales ya tienen cada quien su touchdown sí Batista y Justice y luego este error monumental que hacía que llegara el y Hernández le dice vas hombre vas bloqueame ayúdame y el y el y el y el entonces no no pero lo de McDonald madre santa sabes que es que McDonald es el típico error de receptor en donde ve tan fácil el pase que ya está pensando en correr papi asegura la recepción y entonces ya nos vamos bien te lo dicen los coaches primero el balón y luego corres pero cuantas veces lo han dicho Diana hacemos una pausa señor Rodrigo Soto venga pausa fundidores 21 jefes 13 ya volvemos hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en Betriegel y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete en Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en Casa de la Amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro estamos de vuelta agradeciendo enormemente el favor de su atención jefes está cayendo 21-13 ante fundidores semana 2 de la LFA y vamos a darnos una vuelta por la LFA señores que les parece porque hay que repasar todo lo que sucedió el día de ayer ya les decíamos hubo puntos por todos lados y primero arrancamos con mexicas contra gallos negros los gallos pues prácticamente tuvieron el control todo el partido Diana yo no sé dónde perdimos el camino si no yo también cuando me dicen el resultado hasta pensé no pues ya perdí mi quinela porque yo iba a mexicas y no por cierto apareció el que andaba ausente Billy Villalobos apareció en momento clave para la escuadra de mexicas que ayer reiteramos le propina a gallos negros su segunda derrota también arrancó con dos derrotas si efectivamente y mexicas logró su primera victoria en el tema sabes de los corebacks como que todavía no tiene claro mexicas quién es su coreback titular lo vio otra vez haciendo cambios a lo largo del partido yo creo que para establecer diferentes tipos de juego y le funcionó sí 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 aquí vemos lo que sucedió en este partido extraordinario otra vez la verdad el nivel de juego que está que está mostrando esta LFA es una cosa fantástica sí lo dices con esta recepción impresionante y también el pase largo largo y a quién más a Billy Villalobos y se le cayó sí sí esa fue la que se le cayó pero aquí aquí tampoco por eso decía yo y bueno y otra vez otro incompleto para mexicas que fue una una regular cuestión como lo vemos durante la primera mitad del partido le tiraron muchos pases al coreback de mexicas pero aquí vendría esta recuperación se sale no se sale se sale no se sale pero aparte su compañero le dice salte y ahí estaba López que terminaría anotando y finalmente dándole nada más con qué valor le entró porque hay que tener valor para enfrentarse así y ahí estaba uno de los que hablábamos a Mavisca precisamente que ah que vamos al que sigue pero yo no dije nada vámonos con Raptors que ayer cayó en casa 23 a 16 ante los Reyes de que iniciaban ganando el encuentro y de pronto Jalisco tuvo el momento anímico y para arriba qué está pasando con Bruno Márquez segundo partido consecutivo que arranca pero a la mera ahora lo terminan cambiando se lastimó me parece y tuvo que ir fuera sí sí ayer sí pero sabes que aún así yo lo veía inseguro mientras estuvo participando en el partido y es que esta fue una intercepción muy buena en la zona de gol y fue un pick six según yo la regresaron para anotación ah no lo taglero de la 25 y ahí estaba Bruno todavía con uno de los que hablaba hace rato Kevin Bryan Correa y tratando de llegar a la zona de anotación otra vez Bruno saliendo y con el pase completo que por cierto regresan a lo que fue una vez su casa no los Raptors sí regresan al home ahí a la VM y teníamos las grandes jugadas por parte de Reyes un tacleo ahí fallado por los Raptors y se iba se iba y este sí fue una jugada de anotación por acá nos confirman que efectivamente Bruno Márquez se salió lesionado y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede y que Alex Márquez el coreback titular de Mexicas también está lesionado que lamentablemente eso también pues tiene ciertos detalles cuando tienes un coreback titular y que se lesiona también te cambia los planes de juego ya lo hemos hablado muchas veces y esta fue la jugada que hizo la diferencia en el partido de ayer hacen el kickoff para iniciar la segunda mitad y la regresan y de ahí Raptors ya no encontró cómo hacerlo perdón cómo anotar cómo volver a hacer puntos y Jalisco fue que se empezó a despegar en el marcador iniciando con un pick six y Reyes haciendo lo que lo que sabe hacer no obviamente termina por plantear el juego terrestre y luego aprovechar por ahí nos vamos a los Reds y este es todo tuyo nos vamos al Tex SM con el Reds contra Dinos este partido iniciaba muy parejo aunque no se ve así en el marcador terminamos con un 32-7 pero en el primer cuarto no hubo puntos cero a cero el pateador Arturo Galván poniendo tres puntos en el marcador tuvimos la primera aparición de Marco Durán que conectaba aquí con el receptor después la carrera de Denzel Strong Denzel Strong que nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de jugadas y el engaño de Marc para el pase de anotación a Giles Amos Amos que es un jugador que viene de Alabama es un jugador de NCWA División 1 y mira que esos son difíciles de encontrar efectivamente Marco Durán esta jugada ve nada más el corte que hace a campo abierto voy para acá a donde vas y ahí dejó pagando al jugador de Dinos no y es que una vez que Joshua Mac acelera no hay quien lo frene otro de los grandes jugadores que tenemos esta temporada aquí vemos la reiteración desde donde arranca lo tienen no lo pueden bajar lo alcanzan a tocar pero lamentablemente para la causa de Dinos ya no lo pudieron ahora que feo se desbondó ya lo platicamos que feo se desbondó Dinos si 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 bien lo decíamos la altura yo creo que fue un factor importante en este partido Diana igual tú nos puedes dar un poco de del inside pero el tema de de Reds es muy curioso porque en los dos partidos la segunda mitad ha sido clave para poder sacar las victorias yo creo que como todos se tardan un poquito en calentar motores y una vez que ya establecieron bien su juego solamente solamente se trata de ejecutar y así lo demuestran pasamos al siguiente partido el último de ayer por la noche los caudillos que pues sí la verdad es que salieron con todo en casa un debut espectacular los galgos no supieron ni qué les pasó por encima ahora galgos venía de ganar a mexicas de visitante claro a ver también entendamos una cosa arrancar con dos partidos de visita no son fáciles y visitar a mexicas y visitar a estos caudillos que ya hay mucha gente que los empieza a catalogar como uno de los favoritos para llegar al tazón va a estar complicado yo ayer vi a caudillos y dije caray qué pasó o sea es un equipo tiene una fortaleza física un fondo físico espectacular me parece que el tema de galgos recayó un poco en la línea no sé si lo hayas visto así Diana pero siento que la línea de galgos falló un poco en aguantar un poco más de repente sí 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 galgos que no había conocido la victoria durante la temporada pasada abre ganando y en su segunda semana se topa contra unos caudillos que ya tienen establecido el juego porque ellos recordemos vienen de de la otra liga y entonces ya traen un juego más establecido que el de galgos que si bien tienen estrellas nfl pues ya lo habíamos dicho en el campo son 11 no son 3 incluso tuvieron que bueno buscaron el cambio de coreback dio ruiz fue quien finalmente llevó los controles y con el que cayeron los puntos pero pues ya la verdad es que caudillo se había establecido una ventaja muy clara desde la primera mitad y al final pues se termina llevando una sólida victoria reiterábamos de 51 contra 16 y ya lo mencionabas Ruiz dentro del emparrillado y le provocan este fumble si el ex azteca vamos a hacer una pausa comercial y no le cambio porque prácticamente cuando regresemos ya estaremos dando arranque a la segunda mitad en donde fundidores le está ganando a jefes hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los mobios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete estamos de vuelta y esto ya está por comenzar Rodrigo Soto fundidores lo está ganando hasta el momento vaya duelazo el que tenemos en esta segunda mitad así que no se desprenda en un solo momento de nuestras pantallas estamos listos y preparados para que lo voy de de nueva cuenta surque los aires en este último partido pero antes de eso las estadísticas que nos arrojan la radiografía que nos ha arrojado tanto el primer como segundo cuarto de lo que ha sido un duelo Diana simplemente espectacular y que hay que decirlo nos ha mantenido al filo de la butaca y todavía lo que nos falta si mira más pases completos para jefes quienes lo hemos dicho en reiteradas ocasiones el juego aéreo sin problemas la bronca ha venido un poquito ya por la vea terrestre en donde se han encontrado por ahí ciertos recovecos en donde no ha podido entonces generar buenas jugadas aunque también hay que decirlo le han cargado mucho a Moore pero apareció por ahí Johnson también en un par de ocasiones Calapostre fue un hombre que sí pudo mover las cadenas no porque Moore no lo haya hecho bien pero para Moore ha sido más complicado justamente su andar en cuanto a la vea terrestre se refiere pues vámonos señoras y señores estamos listos para el inicio de esta segunda mitad y veremos si Fundidores hace un buen regreso en cuanto a la patada se refiere y será de esa manera se abría el hueco y prácticamente sobre la yarda 44 de ahí partirá la nueva ilusión por parte del equipo de Monterrey gracias a Robinson que de milagro lo detuvieron porque por ahí se puede haber generado un hecatombe más amplia para el equipo de jefes en el inicio de esta segunda mitad pero le dieron con todo yo no sé cómo salió vivo Robinson de ese golpe aquí vamos a ver la reiteración porque ya salió el hueco y toma me lo frenaron con todo oye todavía no terminamos la semana 2 ya me estoy saboreando la semana 3 se vienen unos duelos Reyes Reyes recibirá Mexicas Caudillo se enfrentará Reds ese partido se me antoja no va a estar buenísimo como no tienes una idea y va a ser en Chihuahua si hay que vernos por allá en Chihuahua dinos contra jefes Calgos contra Raptors y fundidores recibe a Gallos en la reedición del Tazón México pues bueno acá mientras tanto viene el pase que va a ser pues fue por la vía terrestre la jugada hay que decirlo fue con Calzón sin al final el que termina sacando nos fuimos con el engaño el pase por parte del coreback de Monterrey pero Calzón sin tampoco pudo generar mucho en esta última opción por la vía terrestre mientras que se mantiene ya el resultado como usted lo ve 21-13 tras ese error que terminó generando jefes y que a la postura de fundidores lo hizo de manera espectacular aquí a jefes más le vale que detenga porque donde de fundidores se va y arriba por dos si se te viene el mundo encima cuidado porque le van a caer y abajo en esos instantes no pudo no pudo zafarse no vio por donde le iban a llegar y Emilio lo era lo termina bajando al coreback de Monterrey y perdón Diana adelante nada más iba a hacer el comentario de que hizo la celebración de TJ Watt de Steelers de milagro no soltó el balón Epler antes porque terminaron la jugada pero le cayeron con todo encima que te dijimos hay que quitarle el tiempo a Epler si mientras que Epler no le da el margen de maniobra como se va a sentir evidentemente acá viene Epler que ahora si tiene tiempo espacio suelta el brazo balo profundo por todo el pase que es interceptado le acaban de interceptar a Epler y a ver hasta donde le pueden regresar ese balón a todo galope y a toda velocidad de manera espectacular una jugada de grado superlativos a la defensiva para el equipo de ejemplo se equivocó Epler y las consecuencias las tiene en estos momentos justamente lo que necesitaba el equipo de casa esta jugada grande para poder regresar al ritmo que tenían en el primer cuarto correcto pues vean ustedes la manera en la que sigue de cerca la cobertura y bueno pues además un regreso espectacular Tavares se ve que acabó enojado de que le robaran esa pelota vaya acción a la defensiva para el equipo de jefes Jorge hablaba de lo importante de no generar puntos en contra en la serie ofensiva de fundidores ahora la misma importancia tiene aquí si generarlos a favor para el equipo local para acercarse en el luminoso regresamos con las emociones por la Vieta Reza hablábamos de Johnson hace rato reaparece justamente el número 21 alcanza por ahí a rescatar un par de yarditas en esta primera oportunidad pero en territorio enemigo y vaya que hay que sacarle fruto y renta a esta serie ofensiva para el equipo local yo sé que el hubiera no existe pero jefes tuvo oportunidad de obtener puntos antes de que terminara la primera mitad y decidió jugársela y no no fue efectiva la jugada podría haber tenido tres puntos seguros no lo hicieron y ahora busca empatar el marcador pero tendría que hacer conversión eso es importante Perkins Perkins en los controles la segunda oportunidad ahora fundidores también a la defensiva evidentemente no quiere permitirle Catombe por la Vieta Reza y ahí está la lectura importante de una penetración interesante por parte del escuadro de la ciudad de las montañas y entonces nada de ganancia en este acarreo para jefes si el equipo local aún no encuentra la manera de poder penetrar esos huecos defensivos por tierra y otra vez con Moore Diana que lo hemos dicho no lo ha buscado demasiado pero muy poco te ha generado Johnson en tres cuatro apariciones me parece que ha sido un tanto más fructífero que lo que Moore ha terminado por aportar en los acarreos pero lo seguirá buscando sin lugar a dudas ahí está Perkins y al lado justamente Johnson tercera oportunidad en estos momentos y largo para el equipo de los jefes acá en la jugada van a volar los pañuelos alguien saltó antes y volaron los pañuelos vamos a ver que nos marca el oficial pero van a ir de revés falso arranque ofensivo número 59 cinco días de castigo tercera oportunidad ahí está el culpable entonces Enrique Alan Mejía número 59 que viene de los búhos del Politécnico Nacional saludos al coach Duke bueno mientras tanto estos errorcitos que las jefes ya los vimos hace rato les costó esta es tercera y largo lo que le sigue Perkins tiene brazo Diana pero también perdió la brújula en los últimos intentos largos ciertamente ya nos demostró que puede conectar pero también ya nos demostró que puede volar los pases Perkins entonces con la confianza a tope y allá va el bombazo sobre el espacio el pase que es interceptado me parece que lo tiene el hombre de fundidores de manera espectacular haciendo una chamba superlativa por aquí ni el aire Javier García la toma y es justamente lo que platicábamos con Perkins la reiteración que nos manda el equipo de producción y el trabajo monumental por parte de Javier García se adelanta perfectamente este jugador para robarse ese balón en la zona y recibir las palmas de sus compañeros y llegaba y llegaba otra vez Jones buscaban a Jones pero García le termina comiendo el mandado justamente y ahí es donde aparece para hacerse con el ovoide y el pecado de la intercepción para el otro lado justamente para nada más y nada menos que un Perkins que ya lo decíamos Jorge fue perdiendo la brújula y en esta clase de pases sobre la parte final de la primera mitad ya no fue tan claro como si lo había sido en el primer periodo y en redes sociales causó cierta polémica el tema de las expulsiones sí como que unos de acuerdo otros no tanto pero sabes también que se notó de la primera a la segunda semana el trabajo físico de los jugadores porque en la primera semana y de hecho lo habíamos platicado durante el juego era como ese aflojar dejar ir todo lo que venían de la preparación y de todo lo que era previo fue ese primer partido ya esta segunda semana afortunadamente menos lesionados menos problemas sí hay algunos obviamente pero bueno ya un poquito más establecidos sobre todo porque en esta liga no hay scrimmage entonces pues sí los primeros juegos los tienes que utilizar para entenderte con tus compañeros y ya ahora sí que el resultado cuesta prueba y error le llaman por ahí y evidentemente hay quien lo hace mejor Eppler sale de la bolsa de protección tuvo que correr por su vida después la resbalada porque le iban a caer dos justamente a Eppler que también ya tiene un pecado en este partido ahora lo importante para fundidores que ese error con aquel balón interceptado no les pasa consecuencias en el marcador después del trabajo de García también hay que subrayarlo pero fundidores sigue adelante sigue arriba y sigue marcando la pauta será segunda oportunidad 13 yardas por avanzar para el equipo de Monterrey Nuevo León los fundidores que hasta el momento están ganando y quieren su primera victoria en la temporada y la quieren en calidad de visitante este Eppler saca el brazo el pase que es completo van a ganar ahí una muy buena cantidad de yardaje me parece que se va a quedar a una a dos yardas de mover las cadenas el equipo de fundidores si Justice intentaba quitarse al defensivo pero logra casi llegar a la marca del primer 10 oye Rodrigo hacer la invitación para que la gente no se pierda LFA Total los lunes en todas las redes sociales de la liga de IM Sports estamos ahí con todo el resumen puntual de lo que sucede cada semana en la LFA efectivamente con los especialistas para que usted lo vea para que esté ahí al pendiente del resumen semanal de la LFA acá mientras tanto sacaron la jugada cuidado con ese balazo sin completo el pase casi interceptado intentaba atravesarse en la trayectoria a Merp Brooks pero iba tan fuerte el ovoide que no llegó a manos de nadie tiene ya aproximadamente desde la mitad del segundo cuarto Diana no si estés de acuerdo conmigo que las defensivas apretaron ajustaron hicieron lo que necesitaban hacer y me queda claro que no están permitiendo a los corebacks hacer lo que hicieron las primeras dos o tres series ofensivas pases largos pases profundos que terminaron haciendo sí muy espectacular el juego pero que parecía que las defensivas no existían cierto que a mi parecer Perkins no ha podido encontrar el ritmo desde el error del pase me recuerdo muchachos que este partido es presentado por Beth Riegel casa de apuestas oficial de la LFA mientras tanto tuvo que entregar el ovoide el equipo de fundidores y el bote no ayudó va a ser desde la yarda 13 más o menos que vendrá la ofensiva entonces de los jefes veremos si Perkins ya puede establecer su juego aéreo esta vez sí y sobre todo recuperar la confianza no Diana porque después de un balón interceptado viene también de lo que ocurrió con McDonald en aquella jugada evidentemente esto va mermando pero son hombres preparados físicamente para levantarse de estos baches sí pero lo de McDonald bien lo comentó Diana parece que a partir de ese error Perkins como que se bajó tiene que respirar profundo y cambiar el chip porque ya fue esa pero ya tiró otra intercepción entonces ya son dos porque la de McDonald fue culpa de McDonald pero la segunda fue culpa de Perkins y acá regresa Perkins por su revancha tratando de mantener a GFC en el partido y fundidores cada vez mejor a la defensiva fundidores por la vía terrestre me queda claro que le ha dejado tanto al caso de Moore como a este Kelsio Johnson que les va a ser muy complicado pasar fundidores la temporada anterior fue una de las mejores defensivas en el tema contra la carrera difícilmente permitía muchas yardas por ahí entonces de nueva cuenta están tratando de establecer eso y hasta el momento parece que ha regresado esa memoria de lo que ya nos decía Jorge Carrera segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Perkins hacia atrás tiene tiempo y espacio suelta el brazo con la parábola que no será preciosa ni precisa porque el pase es incompleto y ahí estaba Cruter en la marcación adecuada y a tiempo pero también el pase siento que es uno de esos pases en donde pues está el receptor que bueno pero si no no vamos a arriesgar a que nos intercepte sí claro que sí pero siento que de nueva cuenta voló al receptor sí lo que hablábamos Perkins está excediéndose de precavido entonces ya se está encontrando con una tercera y 10 que te complica la vida no sabe qué hacer o sea no está entendiendo el juego en este momento sí aquí es donde las alertas se encienden porque pasan las series ofensivas sí no lo logra el equipo de jefes y fundidores pues aprovecha también esta clase de robos van su arranque ofensivo número 77 5 horas de castigo tercera oportunidad si todo lo que podía salir mal sí no pero aparte el brinco fue evidente sí todos lo vimos hasta acá aquí sí ni cómo ahora en el tema otro tema que también he visto para esta temporada no muy distinto porque ya existía pero el tamaño de las líneas es una cosa o sea de verdad ves a los a los nineros todos para arriba y mira que yo miro 87 y todos son así hola señor ¿cómo está? y mira que Jorge es un ancillito también acá viene Perkins cuidado pues andaba espalando suelta la bomba el pase sin completo y de milagro no había nadie de fundidores porque la andaba perdiendo la escuadra de jefes le pasó de entre las manos como una raya Johnson aquí en la reiteración primero la duda que tiene Perkins porque se le termina falseando por ahí el pie de apoyo y después lo que decíamos le quita velocidad justamente Johnson pero unos centímetros adelante la andaban interceptando y se armaba la hecatombe pura para el equipo de jefes porque hacen un safety porque con el resbalón estuvieron a punto de agarrarlo atrás sí yo también pensé en los dos puntitos y van a ser tres y fuera para el equipo de jefes tiempo fuera muy evidente en esta toma que nos regalaron prácticamente de los pies fue una cuestión hacemos pausa estamos de vuelta amigos usted disculpe no nos escuchan los cortes que bueno porque que barbaridad saludos a la mamá de Diana sí saludos a mi mamá que nos está viendo saludos entonces y aquí hay que entregar la pelota aguas si toca atrás es un problema porque es safety así que el pateador debe de tener mucho cuidado con esta patada ya va cuidado eh voló el pañuelo sí ya voló el pañuelo voló el pañuelo y les van a regalar el primero y diez creo eh ahí está lo de Robinson pero además ¿sabes qué? creo que Robinson iba a volar el pañuelo sí 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 le pegaron al pateador por eso ahí está la la situación aparte la toma nos permitió ver cómo cómo el árbitro sacaba ya lo vimos cómo lo aventó pero sí ya lo estaba sacando por eso te dije seguro que había pañuelo en la jugada y lamentable porque el pateador sale lesionado nada más sí 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 lo agarraron justo en el movimiento y esperemos que este primero y diez que le van a dar a jefes ahora sí lo puedan aprovechar están en casa ay no sé si le ayudaron tantito para pegarle ¿no? a ver en la repetición digo no no nos ha marcado exactamente lo oficial qué es pero pues creo que estamos todos seguros de qué pasa pausa volvemos hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez ¿no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto? yo por ejemplo apuesto en BetRegal y ¿sabes por qué? es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo estamos de vuelta mientras atendían al pateador y bueno pues a ver si ahora sí ya nos dice el señor oficial qué fue lo que van a marcar cierto seguimos expectantes del castigo pero de ser lo que todos creemos que es insisto jefes tiene que aprovechar sí porque prácticamente te lo están regalando y a ver escuchamos entonces gracias al señor árbitro que creo que todavía nos ha marcado me hay confusión sí es que como que no han dejado claro me queda claro que no, no me queda claro nada mejor escuchemos tenemos un contacto al pateador equipo defensivo son cinco yardas donde tenemos el spot yo soy ese señor narrante ok cinco yardas donde tenemos el spot que es lo que van a marcar en este momento y quedará entonces ahí está el contacto es que de hecho le pegan dos porque no sé si alcanza el segundo también a darle ahí un llegue sí pero siento que no le ayudaron más bien el 20 quería hacer el bloqueo y eso es lo que termina empujando al jugador de fundidores y entonces aplicó el castigo contra ya la ofensiva digamos o sea echaron cinco yardas para atrás a la ofensiva donde había salido la pelota y Epler regresa a los controles hablaba Diana de que Jefes tenía que aprovechar fundidores también o sea fundidores tampoco se puede tirar a la maca porque ya pasaron varias series ofensivas en donde daño no has hecho y es sumamente importante ya también ponerle distancia al marcador para evitar en cualquier momento que venga la reacción por parte de Jefes mientras que aquí vemos cómo se cierra el hueco y no va a ganar absolutamente nada calzoncito le bajaron la cortina Williams fue el que llegó de manera inmediata le digo a donde vas terminó perdiendo inclusive por ahí una yardita justamente segunda oportunidad el engaño por la vía terrestre calzoncito otra vez trató pero va a recuperar por ahí tres yardas mirado por allá también Bradley andaba matando cucarachas al último es que se enredaron ese es el detalle con calzoncito y hago el otro pañuelo también número 58 mitad de la distancia segunda oportunidad y va a ser para fundidores van para atrás Rodrigo contra el número 58 fue el castigo que por si no había ganado mucho en esta oportunidad el equipo de fundidores y ahora el pecado les hace perder más yardas Emilio aquí agua ahí está espero no haberme equivocado en cómo se menciona el apellido y si es así una disculpa no me parece no es el apellido más sencillo no es como mis apellidos en carreras Fernández y aún así me quitan la S además imagínate nada más cuando se lo hacen se enoja Dios me voy este platito viene por acá ya Epler después del castigo segunda oportunidad y 20 yardas por avanzar en la vía terrestre a ver que trata de recuperar el equipo de fundidores no será mucho y tendremos entonces tercera oportunidad otra vez con Calzón si te lo empiezan a ocupar por la vía terrestre a ver si puede explotar justamente y sobre todo generar daño y castigo sobre la defensiva de jefes esa es la reiteración de esta última acción y también están jugando con el reloj porque de una tercera y 20 mandar un acarreo sí es juego con el reloj y regresamos en vivo con las emociones el pase completo en trayectoria corta pero después a Batiste tampoco le quedó mucho margen de maniobra para tratar de explotar esta jugada y sigue y sigue y sigue corriendo como bien lo decía Diana y Jorge Carreras este pronómetro aquí la reiteración de la última recepción de Tavarios tenemos esta temporada tres estadios nuevos de cajón porque llegan tres equipos nuevos a la liga pero también hay algunos equipos de la LFA que decidieron cambiar su su domicilio digámoslo así qué bonitos estadios tenemos esta temporada no que los anteriores no los fueran siempre han sido espectaculares pero esta temporada como algunos son hasta un poco más grandes y permiten más gente pues da ese espectáculo y ese ambiente también va a entregar el logo del equipo de fundidores no le quedó más después de una serie ofensiva con castigos que evidentemente no le trajo mayores dividendos vamos a tener regreso rompiendo cinturas tendido como bandido allá va cuidado porque se andaba metiendo en una zona comprometedora hasta la yarda cincuenta termina generando la ganancia por allá Johnson Junior y desde ahí va a partir la nueva ilusión de los jefes en la siguiente serie ofensiva es que yo ya no entendí lo de fundidores una cosa es jugar con el reloj y otra cosa es no arriesgar nada para o sea entregaste lo voy a prácticamente regalaste la ofensiva por los castigos tres y fuera para fundidores ahora viene jefes hay mucho tiempo necesitas anotar ya no te puedes dar el lujo de irte otra ofensiva en serio y necesitas recuperar a Perkins y necesitas recuperar a muchos sin lugar a dudas mientras tanto yo le recuerdo a ustedes compañeros y también a ustedes amigos que su salud y la de su familia es lo más importante en Medimex su salud está garantizada regresamos entonces ya con a Perkins en los controles el engaño adiós al primero y termina generando otra vez con Moore alguna ganancia a Moore le han dado mucho juego reitero no ha podido a lo mejor generar esas yardas que él ha buscado pero la confianza está ahí y esto también se puede deber Diana Jorge a que Perkins en estos momentos no está mentalmente en su mejor instante si bien lo mencionábamos no ha podido conectar con sus receptores y es que grandes recepciones que hubo y ya no las hemos vuelto a ver esto es cosa del pasado en estos instantes segunda oportunidad cinco yardas por avanzar Moore consiguió prácticamente la mitad del camino y otra vez van por la vía terrestre el hueco no lo va a poder explotar en esta oportunidad el equipo de jefes aunque van a ganar por ahí una o dos yarditas pero es que además las veces que ha buscado por ejemplo a Shutebius Jones las dos veces se ha quedado largo porque no lo ha buscado más lo buscó dos veces se quedó largo buscó por ahí también a a McDonald también lo voló un par de ocasiones entonces me da la impresión de que ya lo dijimos Perkins está inestable en este momento por eso trata de ir por tierra sí recargar responsabilidades en otro costado y que sobre todo saque renta saque el fruto tercera oportunidad tres por avanzar hombre en movimiento cuidado porque resbalaron el pase cabra si es completo una raya absoluta se mueven las cadenas si es primer y diez para el equipo de los jefes en la conexión de Perkins con McDonald que justamente lo mencionaba Jorge Carreras y ahí está como de que no recepción importante primer y diez para el equipo local qué necesario era este pase para Perkins y para McDonald el volver a conectar el tener un pase completo y el primer y diez sí efectivamente bien lo comentas no solamente el primero y diez sino que esperemos que esto ya les dé los ánimos que necesitaban son jugadas de oxígeno de confianza de recuperar la misma como tal eso le pasa a Perkins al propio McDonald y vea usted en dónde está ya el equipo de jefes pero también no hay que olvidar que fundidores en las últimas ha mejorado muchísimo la defensiva el pase en trayectoria corta que es completo y después a ganar un poco más de yardas ahí está lo de Byron sí Byron López este que viene de Wesley College sí con Byron López hacen la conexión y van dos jugadas que son completas pero siento que ya el equipo está entrando en ritmo pues ya los tenemos en la veinte está una yarda de mover las cadenas otra vez el equipo de jefes segunda y uno en estos momentos lo de Perkins empieza a ser fundamental en cuanto a la confianza ya soltó el brazo ha encontrado un par de recepciones y prácticamente con eso se ha movido las cadenas regresamos por la vea terrestre se abre el hueco lo explotan y me parece que les va a alcanzar para conseguir el primer y diez para el equipo de los jefes bien lo decíamos qué bueno que ya están avanzando y tenemos un jugador tentido en el campo ahora fue Johnson el que termina por ahí explotando el que se quedó sufriendo a la distancia me parece que fue Javier Alonso Morales de 62 y también del otro lado hay un soldado caído por parte de la escuadra de fundidores Joshua Little me parece de 96 ¿no? sí sí la vista no me falla sí es Joshua Little efectivamente y da la impresión de que es un calambre por como lo están tratando y por como duelen sí no y también puede ser algo en los gemelos ¿no? por como lo movieron lo que pasa es que se pone de pie con el calor que está haciendo la deshidratación el sudor el campo que está caliente obviamente esta es cancha sintética entonces sí ya las nuevas las canchas sintéticas de nueva generación ya no traen caucho pero se siguen calentando igual entonces es un calor que te quema hasta el todo no no es que seamos honestos jugar hasta ahora por eso Caudillo lo está poniendo hasta ahora porque ellos saben lo que es jugar hasta ahora sí claro que también no es como que en Monterrey el sol no que ve igual pero Monterrey juega de noche sí pues bueno regresamos primer y 10 tenemos para el equipo de jefes a Java Perkins suelta el brazo y el paso va a ser incompleto yo también pensé que iban a marcar la interferencia defensiva pero al parecer solamente nos vamos a quedar con el pase incompleto hacia las manos de de San Davis Jones y miren que no es tanto el calor que hace hoy híjole pudieron haberse la marcado estamos a 23 grados centígrados pero la sensación térmica en el campo es de 28 y aparte eso pega directo y tienes el casco las sombreras vas de negro en fin buscaron a Jones Perkins no pudo conectar también Jones es otro de los que ha desaparecido en cuanto a las recepciones se refiere hay que recuperarlo en cuanto a confianza por la vía terrestre allá va todo galope a toda velocidad y alcanza a explotar bien ese hueco para generar algunas yardas este que es Moore de nueva cuenta si se topó con los linebackers de fundidores que alcanzaron a leer bien aguantar y bajar el hombro pero que diferencia cuando estableces juego terrestre como le ha dado oportunidad a Perkins de hacer otro tipo de jugadas pases tal vez más cortos menos espectaculares pero más efectivos la mitad del camino está recorrida pero todavía faltarán cinco llamas más para tratar de mantener esa ilusión con jefes fundidores con el cuchillo entre los dientes no quiere siquiera que pase el aire por ahí y aparte se nos agota el tiempo el engaño pase completo y se abre entonces la posibilidad y empujando tendido como bandido ¡Tachán! Anotación de los jefes en una gran jugada de manera monumental McDonald aparece llega a tierra prometida y ante la presión se resiste a caer se metió hasta las diagonales y son seis puntos de suma importancia para los locales nos tardamos jefes jefes se tardó en llegar a zona prometida pero lo hace y de qué manera de las manos de McDonald y además de los recortes que hizo para poder esquivar a los defensivos vaya situación y McDonald seguramente lo necesitaba después de haber entregado aquel oboye ahora hace esta recepción y se viene entonces el intento de conversión para tratar de empatar el juego bien bien lo decías hace rato que importante hubiera sido esa patada ese gol de campo por tres puntos al final del segundo cuarto y ahora y ahora empatarlo y allá va Perkins con el pase sobre la esquina lo tiene este es de trámite está con los ojos cerrados Jones la recibe la papacha la atenaza y tiene la conversión y esto se va a componer para jefes 21 iguales el partido tendrá un cierre espectacular a través de esta señal sí y desde el principio reiteramos este juego va a estar calientito pronósticos reservados y no nos ha quedado a deber nada más el pase otra vez y la recepción me queda claro digo Jones está es un gigante pero el pase es extraordinario sí muy bueno y también la concentración para mantener los dos pies al momento de recibir el balón y caer dentro de la zona y ahora fundidores a recuperar recuperarse también fundidores me parece que por instantes bajó medianamente la revolución y si eso le ha pasado consecuencias estamos 21 iguales no es un hecatombe para nada es una tragedia tampoco para fundidores están empatados pero tienen los argumentos para dar un giro de 180 grados aquí vamos a ver la reiteración de lo que ha sido un poco del tercer cuarto justamente con García que aparecía por ese costado y que a la postre esto le costó a Perkins también bajar en cuanto a la confianza pero después llegó la claridad ahora del propio McDonald's en ese pase en trayectoria corta Diana en donde se aventuró y con mucha gallardía se termina metiendo hasta la tierra prometida si ya alguien nos tiene este marcador 21 puntos iguales cuando va a terminar el tercer cuarto dentro de muy poquito todo agoniza y nos adentraremos en el cuarto episodio que nos traerá emociones mayúsculas y que evidentemente hay que estar muy al pendiente de lo que se pueda generar ya tenemos acá listo para el regreso a Robinson Prince Robinson preparado entonces para recibir a Lovoyde que en estos momentos ya está en el aire pero no tendrá fortuna en esta oportunidad el propio Robinson no tendremos regreso hasta crees que le van a dar la oportunidad de regresar si ya demostró lo que es capaz de hacer ya lo hizo en un par de ocasiones Robinson una se la regresaron por el castigo pero otra fue una muy buena posición de terreno para que fundidores viniera al ataque viene Epler le han estado dando mucho menos tiempo para lanzar y le ha costado mucho trabajo la segunda mitad no sé pero yo noto cansada la línea de ofensiva de fundidores coincido Epler ha tenido que hacer de sus dotes de escapista porque si la bolsa ha colapsado ahí un par de ocasiones y también lo han saqueado sumamente importante entonces para Epler empezar a carburar ojo con los jefes el centro es bajo Epler compone otra vez y a salir de la bolsa como ya lo decía Diana Arellano suelta el balón y lo hace de manera correcta el pase que es completo y termina generando la mitad de la ganancia en cuanto al yardaje se repiera lo que necesitaban por acá estuvo Tommy Auger el que tiene ya la recepción eso es lo que decía de Epler tiene que sobre la mancha componer el camino en esta oportunidad lo hace de manera sublime que el centro no era el mejor tampoco sí tuvo que rescatarlo terminó el cuarto por cierto señoras y señores así que nos vamos al cuarto y no sé dependo de lo que me diga la producción hacemos una pausa ya volvemos safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida estamos de vuelta amigos agradeciéndoles enormemente el favor de su atención y allá vienen los fundidores se inauguran emociones de este cuarto episodio Eppler en los controles tratando de recuperar la confianza el bombazo al espacio hallaba Eppler el pase sin completo y no pasa nada y no pasa nada en lo profundo volando al señor Justice en esta ocasión no tuvimos la conexión a la que nos tienen acostumbrados y sale del campo sí hallaba Justice ya en su abandono en estos instantes del emparrillado fue por todo en esta última jugada Sherton Eppler pero no pudo conseguir como ya lo decía Diana esa conexión esa comunión que tiene con Justice que es simplemente de grado superlativo segunda oportunidad hallaba entonces Eppler saca el brazo y la falta de conexión y de comunicación sobre todo y por eso se toma el casco en estos momentos Auger porque sabe que esa pudo haber sido una jugada importante para fundidores dos incompletos en este momento para fundidores que ya tienen que empezar a meterle el turbo para poder irse adelante en el marcador pero no voy a corregirme a mí misma el turbo no también tendrían que comerse el reloj sí de hecho pero fíjate que atención jefes ni siquiera están mandando muchos disparos ni nada o sea con 4 están presionando la línea de una manera espectacular y aquí van a entregar el ovoide otra vez las últimas series ofensivas de fundidores no ha podido generar absolutamente nada y esta patada la patada sí o sea cómo nos ayudamos que los va a dejar por ahí de la 38 sí 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 por ahí de la 38 oye permíteme enviar un saludo no sé si está en Puebla o en Tlaxcala pero nos mandó saludos de Olimpia Sevilla que la conozco es Morovac de flag y de equipado así que fuerte abrazo ya ves que ahora anda de moda el tema bueno hay mucha gente campeona que lo está conociendo pero tiene mucho tiempo que las chicas juegan equipado flag y de todo Luciana lleva toda su vida jugando sí yo ya llevo 13 años 17 años más o menos 13 18 tengo bueno regresamos ya con el equipo de jefes después de que fundidores no pudo en esa última serie ofensiva en donde la mecha ha estado apagada para el equipo de Monterrey y ahora tiene que apostarle mucho a la defensiva y otra vez con McDonald que está sumamente encendido y ahorita que tienen las manos calientitas lo van a buscar sí o sí pero el tema también ya recae en que la defensiva ha entrado tanto tiempo a la cancha que ya está cansada ya se ve agotada lo empiezas a ver desde las jugadas que están haciendo por tierra a carreos en donde hay golpeo pero no pueden detener al primer impacto sino ya hasta el segundo o hasta el tercero será la segunda oportunidad en estos momentos para el equipo de jefes son cuatro yardas por avanzar para seguir manteniendo la serie ofensiva viva con este que es David Perkins por el centro parecía que se iban a comer el engaño y alcanzaron allá de tener justamente al corredor del equipo de jefes de manera milagrosa era Moore el que trataba de colarse y cerca estuvo de conseguirlo sí no pero Hernández no lo iba a permitir permitir no lo iba a permitir se adelantó bastante bien a esa jugada se abre el hueco sí en la línea pero llega el linebacker a cerrarlo y ahora será tres yardas para el equipo de jefes tercera oportunidad fundidores de nueva cuenta no dejar pasar ni siquiera un suspiro jugada importantísima por más que falten 13 minutos porque fundidores quiere recuperar el ovoide jefes quiere mover las cadenas al filo de la butaca todo mundo van con Moore que rompe tacladas pero me parece que no lo puede conseguir y ya decía yo que el trabajo de Hernández que importante es la lectura y en el 1 a 1 Moore la verdad es que no lo ha podido vencer ve nada más la manera que lo espera exacto y cuando hace el movimiento ahí es cuando hace el movimiento el defensivo justamente y se la van a jugar ahí está Perkins pues es que es fuerte y a estas alturas ya no le puedes jugar ay no pasa nada no ya estás en el cuarto cuarto ya pasa mucho si no no les quedaría de otra porque ya saben que como puede bajarle al reloj los fundidores acá viene Perkins y sus jefes señoras y señores en cuarta y una por la vía terrestre y se le cayó la dejó suelta señoras y señores y la va a recuperar el equipo de fundidores que es lo que nos dicen los oficiales todo mal para jefes en esta última oportunidad nada más que uno lo marca a ver si no bueno a ver me parece a no ser que estuviera tocando la rodilla el césped si me parece que ya había acabado la jugada la jugada si ya había terminado la jugada se estira para alcanzar el primero y diez creo que alcanza a caer y justo es lo que mencionaba Johnson en el fondo ahí en la toma así no tiró la mano si llegó lo van a medir es que también depende de donde ponga la pelota el árbitro el oficial pues acá vienen entonces uy este es un momento clave porque donde no llegues le vas a dejar a fundidores una posición de terreno y aquí fundidores que ya nos tiene acostumbrados a jugadas espectaculares de cambio de juego en el último segundo ya ni me digas ya ni me digas es un momento crítico a continuación ese partido te juro que jamás se me va a olvidar no a mi tampoco esa semifinal contra raptors yo creo que nadie entendía lo que pasó al final ni ellos mismos anotada Nabila en ese momento con gran vuelo pero a ver que pasa en este encuentro primero acá están las cadenas señoras y señores momento crítico del partido a ver a ver momento por demás de nervio para los dos equipos y no se va a poder y fundidores va a tener una posición de campo simplemente espectacular misma la cual le tiene que sacar renta fundidores en las últimas series ofensivas no ha podido la mecha se ha pagado pero esta oportunidad que hoy el destino y el partido te presenta diana jorge fundidores le tiene si o si que sacar puntos de esta serie ofensiva epler necesita hacer dos cosas gastarse el reloj y llegar a la zona de anotación del otro lado inicia en la 46 ya del otro lado entonces que mejor ya tiene la mitad de la chamba ya le adelantaron la tarea se va a revisar la jugada pero se va a revisar la jugada así tenemos pañuelo rojo en el campo hay que verla hay que verla que bueno están retando que con el con el estirar del brazo llega la marca del primero y es el rollo va a ser si se alcanza a ver o sea me imagino que lo que van a tener que ver es a que yarda llega cuando estira el brazo uy que situación no se si por ahí vayamos a hacer una pausa luego que revisan la jugada pero este tipo de drama me gusta así me gustan los partidos si la verdad es que ha sido un partido muy interesante y pues nada más drama con esta jugada en el cuarto cuarto con 11.59 por jugar y ahí está precisamente la revisión también la hidratación que está y se me hace que no llega no pasa porque por más que estira el brazo y yo creo que ni siquiera vamos a necesitar otra toma esa toma desnuda mucho que no llega ahora bien a ver no es donde viene el oficial es donde termina la cadena no llega es imposible no sé si estás de acuerdo Diana pero creo que no llega a ver yo sí necesito otra toma fíjense aquí evidentemente no vamos a saber no sí porque se ve que si acaso pasa la la 47 si acaso llega la 47 no llega más allá para mí la otra es muy clara y coincido contigo Jorge me parece que no no está ni cerca vaya y la marca del primer 10 de acuerdo a lo que yo estoy viendo está en la 48 según mi vista igual estoy mal ahorita pasamos el dato que de todas formas no creo que con ninguna de estas tomas haya algo claro para echar para atrás la jugada no sé si le podríamos hacer algún zoom o algo que es esta me parece que es la 47 después de la revisión la jugada en el campo prevalece el equipo de jefes pierde un tiempo es la 47 pero creo que cae antes y de hecho ya nos dice el oficial el equipo de Monterrey que la decisión prevalece y que es bola para fundidores y ya lo decíamos en territorio enemigo y además adiós a uno de los tiempos fuera para jefes y ya nada más les queda uno dicho sea de paso que hacemos una pausa dice producción y regresamos nox móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a nox móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales nox móvil orgulloso patrocinador de gallos blancos de querétaro el regreso en el emparellado viene Epler tiene que salir de la bolsa de protección correr por su vida a donde va Epler suelta el ovoide y el pase sin completo que buena defensa de el número 8 de jefes que buena defensa porque el empujón que le mete al jugador me parece que termina evitando que sea recepción completa y gran presión por parte de Javier Williams que lo perseguía lo perseguía sintió paso soltó el ovoide pero el trabajo oye con el tamaño de Williams como lo vas a sentir a decir como esa escena de Jurassic Park donde te va persiguiendo el tirano ¿sabes qué? no, no es que estuvo a punto no alcanzó de milagro ahí lo dejamos segunda oportunidad 10 por avanzar pero ahora sí tiempo, espacio va por todo suelta el brazo va a ser completo y se van a mover las cadenas señoras y señores la recepción de grados mayúsculos Ramses Ramos aparece en un momento crítico del partido primer y 10 para el equipo de fundidores y Back to Basics porque hizo nada más los 2, 3 pasos de lectura y pum la puso al receptor que es lo que lo que venimos mencionando Epler es muy muy bueno en su posición pero la bolsa ahorita sí la línea ofensiva no le ha dado chance de trabajar es que no había entendido Epler que tenía que hacer esto desde un inicio o sea cuando no te están protegiendo tienes que soltar la bola rápido ya está en la yarda 20 el equipo de fundidores con la ilusión intacta de poder generar puntos que le den la diferencia en estos momentos cuando estamos viviendo ya el último cuarto por la vía terrestre se termina generando el hueco y ahí está de 5 o 6 yardas de ganancia para el equipo de fundidores cortesía de McAllister que no había aparecido prácticamente en el partido no y si se abrió el hueco buen bloqueo por parte de la línea ofensiva tiene un trabajo en su vena es el que le abre el hueco finalmente porque es el que como que abre la cortina le dice por acá pásale y la leyó bien también lo atacó oh collardaje por avanzar para fundidores hay 3 por el costado para Epler en estos momentos en el centro queda violento lo va a buscar otra vez con McAllister que se quiere meter pero se va a quedar corto no va a estar ni cerca de poder mover las cadenas McAllister en esta oportunidad y se quedan en la yarda 12 12 y para volver a timbrar en el marcador los fundidores y mientras tanto yo les recuerdo amigos que este partido es presentado por Betrigal la casa de apuestas oficial de la LFA de regreso dos yardas lo que necesita fundidores en estos momentos por la vida y la recuperó de manera milagrosa lo que le sigue en esta gran jugada que termina gestando Auger creo que es el hombre que está justamente pendiente porque a McAllister la habían zafado el Uboide y de manera milagrosa no llega el hecatombe para el equipo de la ciudad de las montañas pendiente es la palabra justamente porque ya se iba y detectó que se perdía el balón y fue el primero en adelantarse para llevarse ahora el primer responsable de que pasara esto es Auger porque no bloquea nada se le escapa el jugador de jefe con una tranquilidad y ya después de milagros salva la bola si porque alcanza a meter ahí la mano y la rasguña y alcanza justamente a jalar también el Uboide el pase que parecía completo dicen que incompleto pero antes habían volado los pañuelos también si volaron como tres pañuelos vamos a ver de que se trata y el oficial viene haciendo la seña de que malabareó el Uboide es que de hecho se le cae fue el lugar defensivo número 6 5 días de castigo primer gol pues ya lo que no pudo hacer fundidores se lo acaba de obsequiar Richard y John Garnett pero como son las cosas no Diana hace un instante estuvieron a nada de perder el Uboide ahora viene esta situación y tienes primer gol oye y la afición que a pesar de que su equipo pues está en unas condiciones complicadas no no los ha dejado de apoyar al contrario hay más ruido primer gol viene Epler la hace personal le cayeron los ladrones y termina por allá ganando 4 o 5 yardas interesantes el coreback del equipo de fundidores y el reloj que sigue su marcha y que también es otra de las situaciones que mis compañeros justamente nos mencionaban aquí la reiteración con el andar de Epler ahora no me lo vayan a lastimar porque muy valiente muy valiente Epler pero le cayeron encima de peor manera cierto no y en esa jugada Epler lea bolaños para saber si hacía el pitch o atacaba el hacía personal efectivamente viene segundo gol para el equipo de fundidores cercanos a la gloria hombre en movimiento en estos instantes para la escuadra de Monterrey y viene otra vez Epler suelta el brazo el pase que es completo pero no van a llegar no van a conseguirlo Ramsés Ramos y después el tacleo que también fue lleno de furia por aquella zona a John Carlson con el número uno ven además ¿a dónde? justo cuando iba a meter a la cabeza para tratar de poner no sé si aventarse pero iba a buscar el touchdown y la Marcus O'Neill intentaba adelantarse pero pues no llegó en la yarda dos tercera y gol se abre el hueco lo explotan ¡tuchan! ¡anotación! Calzónzin se mete hasta las diagonales y consigue seis puntos de suma importancia para el equipo de Monterrey Nuevo León los fundidores tienen la ventaja en estos momentos no y a quién más ibas a mandar perdón a Calzónzin en esta zona claro que te va a dar puntos pura línea la pura línea es la que mueve todo el aparato de jefes abre el hueco ahí costadito prácticamente a la derecha y se termina metiendo Calzónzin que consigue entonces seis puntos para la causa y esperemos que ahora sí la patada sea efectiva qué buen partido pegazo que tenemos acá vendrá el intento del extra y en esta oportunidad lo tiene el equipo de fundidores y esto se va a colocar entonces con la ventaja de siete para la escuadra de Monterrey 28-21 con 7-30 por jugar poquito más lo decíamos gran cierre que vamos a tener a través de nuestra señal gran cierre y que todavía es un mundo de tiempo para jefes hemos tenido de todo ya en este partido ya hubo un 6 ya hubo una intercepción prácticamente la zona turnovers entregas buenos pases malos pases todos expulsados jugadas polémicas ha habido de todo idas y vueltas ha sido un gran gran encuentro que estamos viviendo hoy la polémica está esperando el voto que me prometiste también nosotros te prometí absolutamente nada entiéndeme qué qué barbaridad contigo es una absoluta mentira viene la patada y jefes a recuperar terreno jefes tiene también margen de maniobra veremos si fundidores consigue detener como ha sido en las últimas series ofensivas a un Perkins que por más que ha recuperado también hay que decirlo fundidores en cuanto a la defensiva se refiere a sabido cerrar huecos y con siete veintisiete por delante Diana que bien lo comentas es un mundo todo absolutamente de todo puede ocurrir efectivamente a ver si le alcanza el esquema de juego que ha manejado jefes hasta el momento porque ya nos acostumbró a tres jugadores Johnson Moore y McDonald's si hasta cierto punto puede ser predecible y por ahí fundidores pues evidentemente cargar justamente sobre estos hombres por eso Perkins también necesitará pues sacar de la chistera del sombrero mágico algunas otras jugadas que le generen resultados porque además lo que hay que recorrer es muchísimo todo va a iniciar desde la yarda número 14 acá viene Perkins que tiene que salir de la bolsa correr por su vida se deshizo del oboy de Perkins porque si no corría riesgo de una hecatombe pura y el coach de fundidores pide que le marquen el castigo porque a su parecer no había ningún receptor cerca aquí vamos a ver la reiteración ya le van cayendo justamente a Perkins que la suelta tierra de nadie y no había ningún receptor cerca y es lo que bien comenta y sigue debatiendo con el oficial pero jefes a preparar su jugada y a sacarla porque bien dices les queda un largo camino por recorrer en esta segunda y diez si es una serie ofensiva larguísima en cuanto a consumir las yardas se refiere sale Perkins otra vez ojo Perkins va por todo le dieron a Perkins el bombazo sobre el espacio es incompleto o bueno se pone gol que milagro alcanzó a sacar el pase y mira a quien le lanzó a Johnson lo que comentaba hace un momento y a López si andaba López también los dos estaban de ese lado pero si todo el golpe le entró aguantó David Garza fue el que llegó como una auténtica maquinaria de la destrucción hacerle por allá daño justamente a Perkins y sobre todo incomodarlo es tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de jefes encienden las alertas y suenan las alarmas en esos momentos instante crítico del partido saca la jugada Perkins viene con el bombazo otra vez el pase ahora si fue completo pero no le va a servir de nada cuando en la recepción estuvo Jones y va a ser cuarta y 10 lo que quiere decir que fueron tres y fuera para nuestros jefes cuarta y 5 corrijo si hubo ganancia pero no la suficiente si y fundidores otra vez ya nae va a quedar en una posición de campo muy importante ya como se está gestando el partido más que nunca esta situación de jugar con el cronómetro se la van a jugar en cuarta y 5 de conseguir puntos va a ser importante para fundidores van a entregar el ovoide jefe se entiende que hay todavía seis minutos por delante cuidado el centro fue pésimo y la patada pues no será de lo mejor aunque el bote después parecía favorecer ya la toma Robinson que viene a todo galope y a toda velocidad lo terminan bajando por la altura de la yarda 45 a Prince Robinson y regresará al emparrillado Sherton Eppler aquí vamos a ver la reiteración tuvo que componer sobre el camino el patador del conjunto de jefes hablamos puntualmente de César Córdoba y ya después el regreso que tiene justamente este que es Robinson intentaba volar ahí a Johnson pero no lo logró y se va a quedar en la 45 buena posición de campo ahí empezaron hace rato exactamente hace rato que lograron hacer su anotación entonces Fundidores tiene el juego en sus manos si Fundidores sabe que esta serie ofensiva le puede dar por ahí mucha esperanza e ilusión para llevarse el partido a Monterrey pero pues también sin demeritar el trabajo de la defensiva por la vía terrestre la va moviendo McAllister que hace rato ya lo han buscado un poco más pero no va a ganar absolutamente Nancy y al oficial también aprovechando McAllister y los jefes se llevaron puesto al oficial por si acaso no 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 que barbaridad a el de las rayas también llévenselo de una vez no pero te comentaba antes de que iniciara la jugada que sin demeritar el trabajo de la defensiva porque jefes ya se plantó y nos lo está demostrando aquí que inclusive se llevan al referente y se lo terminan llevando afortunadamente no han pasado mayores porque que te caiga uno de estos angelitos encima equipadito además hasta la cachucha por allá terminó volando será segunda oportunidad 12 yatas por avanzar para el equipo de fundidores venían por la vía terrestre cuidado porque allá andaba Epler tratando de ganar algo ya no es Epler tienes toda la razón y tenemos a Ricardo Anguiz el que está en estos momentos aquí lo vemos justamente a Ricardo que trató de meterse pero lo detuvieron muy delgadito para tener tanto valor le entró no creo que tú le entres así un valor un valor estimado una vez me voy a contar una de las manos con los borreritos de Estado de México vengan los chamacos acá viene el pase que es incompleto la tuvo entre las manos era justamente una jugada importantísima para fundidores pero el pase ha sido incompleto Epler ya regresó aquí vemos la reiteración uy hubiera sido una gran sí pero se le cayó la Sosa de la mano y estas son las que más adelante cuestan y te acuerdas de ellas será entonces Marco Sosa si no mal reviso cuarta oportunidad y va a entregar el Ovoi del equipo de fundidores esta jugada de Sosa puede marcar el destino del partido y por eso se lamentaba de esa manera el propio Sosa y Epler ya le hablamos y ya tenemos trapitos sí ya volve un pañuelo creo sí es pañuelo ¿no? me parece que sí andamos igual todos a expectantes de la decisión y mientras tanto mis queridísimos compañeros les recuerdo que tu salud y la de tu familia es lo más importante en Medimex tu salud está garantizada oye fíjate que además la LFA está buscando hacer el ambiente tipo lo que sucede en el NFL cuando hace sus carnitas asadas afuera antes del partido y todo esto hay mucho mucha actividad fuera del sí 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 mucho fanzone de hecho me parece que jefes iba a regalar carnitas asada a la entrada de su de su partido es una sustitución ilegal 12 hombres defensivos 5 horas de castigo el punto final son 5 horas de castigo primero y 10 equipo jefes castigos contra jefes entonces van a empezar su ofensiva desde la 15 así es y otra vez un trecho muy largo que recorrer para el equipo de jefes fundidores se mantiene ahí en la tablita tiene la ventaja todavía de una notación con 4 y medio por jugar fundidores tratando de sacar su primer victoria de la campaña muchísimo tiempo hasta la pausa de los dos minutos tienen un tiempo fuera jefes puede jugar con el tiempo y tratar de llevarse la victoria si todavía hay margen de maniobra fundidores mientras tanto cerrar los huecos acá viene saca el bombazo pero a tierra de nadie a tierra de fantasmas por eso ya Mcdonald no extendió la mano para tratar de generar el contacto con el balón y hemos estado hablando de la importancia de bajarle al reloj y los pases incompletos lo detienen vendrá Perkins y allá va le dan el tiempo le dan el espacio y otra vez el brazo con muchísima violencia y me parece que este sí lo tiene el conjunto de jefes y se van a quedar a una yardita de mover las cadenas tercera y una para la escuadra local conectando con St. Davis Jones en esta ocasión y bien lo menciona se van a quedar en tercera y una la afición no se mueve el estadio la afición pendiente en todo momento no hay gran ambiente que se ha de estar viviendo desde las tribunas sobre todo con este juego que nos ha tenido al filo permíteme mandar un saludo a mi comadre Nancy lo logramos Nancy tercera y uno para el equipo de jefes de aquí puede depender el triunfo para fundidores o el regreso para jefes se rompen las tacladas mueven las cadenas fue Johnson primer y diez para jefes por la vía terrestre ya esta vez no utilizaron a Moore decidieron cambiar el corredor y les dio los resultados lo hizo de muy buena manera y bueno pues ya que Rodrigo ya se puso de creativo y aquí echándole a todo pues déjame enviar un saludo hasta Puebla a mi esposa mi amor te amo con toda mi mamá te mando muchos gracias por estar escuchando ahí esta primera oportunidad diez yardas por avanzar desde la treinta el camino todavía es largo pero tiempo y maniobra hay para jefes cuidado porque estaba distraído Perkins es que ese es el error del centro el error es del centro ofensivo número sesenta y dos cinco yardas de castigo vaya jugada y en que momento es que Perkins no pide ni siquiera lo puede si Perkins se esta volteando justamente sobre la banda y de repente siente el valor y es el ultimo verdad si señor ya es el ultimo debe ser el ultimo si es que estabamos todos en el cuateo de tiempos fuera y si ya efectivamente fue el ultimo porque perdieron uno perdieron el del reto si y ya no hay mas ahí nos esta indicando el referee que jefe se queda sin tiempos fuera muy bien y entonces digo atención la verdad la verdad aunque aquí los echan cinco yardas para atrás con el tiempo que queda la pausa de los dos minutos el brazo de Perkins nada mas que vamos a ponernos de acuerdo muchachos porque si la jugada es un momento si no ha sido por el castigo si el castigo lo salvó mejores a cinco yardas y el jugador expulsado ya esta fuera del campo si recuerde seguimos por las redes sociales de la LFA y de internet de deportes IM Sports así mismo como lo comenta Jorge Carreras ahora si Perkins va hacia atrás va a salir de la bolsa Perkins por todo con ese ovoide con una parábola que va a ser interceptada el balón lo tiene fundidores el equipo de la ciudad de las montañas la escuadra de Monterrey Nuevo León los regiomontanos se suspenden en el aire y claro que hay que celebrarla claro que hay que festejarla porque fue balón interceptado y esta puede ser la jugada del partido del cero para cero de Perkins a Kutter soltó el brazo pero mejor el trabajo defensivo ahí adelantándose al ovoide y también a ver que nos depara ahora con Shelton Epler de nuevo cuando vamos a tener palabras de el oficial no hay castigo en la jugada diciendo que no hay castigo cuando de repente vi que se levantaba vi el ocho en el jersey y dije pero que no el ocho es Epler ya después vimos que no que era el cero es un cero que no es un número muy utilizado bueno aquí tenemos cero de los dos lados de los dos lados y uno escorba además es un número no común si Perkins justamente le quedan 320 al cronómetro el ovoide le va a corresponder a fundidores están aquí más que anotar fundidores necesita concentrarse en conseguir primeros y diez eso le va a dar le puede dar la victoria y para eso habrá que dar responsabilidades a los corredores a los motorcitos y allá van justamente a generar las primeras yardas en esa oportunidad con calzón que ya nos decía Diana cuando le das ciertos ciertas tareas las va a cumplir aquí mientras tanto tres, cuatro yardas y así termina obteniendo el corredor del equipo de fundidores pero hoy vimos un arma diferente de fundidores en la figura de Aaron McAllister también el nueve creo que es un buen corredor para otro tipo de jugadas me queda claro o sea no es lo mismo que Calzón que es más de fuerza más de garra pero McAllister también te puede dar otras herramientas coincido y también no se habla mucho de ellos pero ahorita los comento porque viene la jugada claro que sí y otra vez por la vea terrestre y es el propio Calzón que va y encuentra el hueco lo van a detener pero mientras tanto ganó yardas también y voló un pañuelo hasta acá lo vi casi me pega en el ojo precisamente la columna vertebral del fútbol americano hace rato pega sujetando ofensivo número 78 10 yardas de castigo segunda oportunidad ya no voy a hablar bien de ellos porque me los castigan y nos echan 10 para atrás que fue sujetando ¿no? sí híjole qué castigo tan costoso sobre todo después de la carreo que había hecho Calzón se lo tenían marcando a Rey Vega precisamente del que estabas antes ya no voy a hablar bien de nada nunca falla pero lo peor es que iba a la mitad del comentario ni siquiera lo dijo completo sí 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 bueno pero en esa jugada fue quien abrió el hueco y después fue el que nos costó 10 yardas precisamente por eso son la columna vertebral del fútbol americano pues un castigo doloroso sin lugar a dudas estamos cercanos ya también a la pausa de los dos minutos señoras y señores en este partido que hemos vivido a través de estas pantallas pero antes de irnos a esa pausa de los dos minutotes permítanme recordarles que justamente esta pausa es presentada por Beacon la tecnología que acompaña a la LFA hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida nox móvil la nueva telefonía celular de méxico 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a nox móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales nox móvil orgulloso patrocinador de gallos blancos de querétaro y estamos de vuelta amigos pues ya nada más le quedan dos minutos al partido mismos dos minutos en donde ya no quiere saber mucho el equipo de fundidores lo decía Jorge tratar de jugar con el cronómetro de mover las cadenas y así terminar con la ilusión de jefes que todavía cree tener una esperanza mínima pero que aún está presente ya veremos en que desemboca este final de partido bien entonces Epler ya en los controles y otra vez por la vía terrestre por un pañuelo otra vez casi nos cae en el ojo casi casi y seguramente va a ser un holding o una invasión pero hay que esperar a que nos den juega de lugar defensivo número 6 5 llenas de castigo segunda oportunidad ahora fue la defensiva la que termina equivocándose bueno pues le recordamos mañana LFA total entrevistas resúmenes y todos los detalles de la semana 2 pues ahí está para que no se lo pierdan a través de la fanpage oficial de la LFA de la página oficial también de internet de deportes evidentemente por televisión para que usted esté al pendiente y no se pierda ningún detalle de la LFA a la jugada que buena penetración que ya se estaba arreglando los bigotes para explotar ese periférico pero no pudo ser posible ese garrete en el 6 ha tenido 3 o 4 intervenciones muy buenas defensivamente hablando pero también ha tenido varios castigos que le han costado yardas a jefe no y efectivamente jefe sabe que ahorita se tiene pues que amarrar y no dejar que fundidores se separen más en el marcador pero el reloj también está jugando en su contra en estos momentos ahora es tercera oportunidad ese ya vas por avanzar el reloj sigue avanzando ya no tiene es que jefe ya no tiene tiempos fuera ya no tiene tiempos fuera y dale queda de otra más que aquí pues no dejar avanzar a fundidores y después que venga el plan absoluto a fundidores está jugando ya o sea prácticamente llegando al primero y diez digo es tercera atención pero si llegas al primero y diez prácticamente con eso se va a acabar el partido se acabó el encuentro correcto la próxima semana semana tres que partidos vamos a tener porque si sigue tan amable como no con todo gusto mi estimado Rodrigo hay partidos muy buenos arrancamos con el Reyes contra Mexicas será sábado a las cinco de la tarde a las siete de la noche mismo sábado Caudillos contra Reds partidazo juegazo no se lo pierda y a las ocho de la noche otro juegazo pinos contra jefes para el domingo tres de la tarde hora de Tijuana no hora del centro hora de Tijuana es dos horas menos si no mal recuerdo una hora menos con el cambio de horario creo que va a ser una Galgos enfrentando a Raptors recibiendo por primera vez en esta temporada Galgos y a las cinco de la tarde del domingo en el horario estelar fundidores enfrentará a Gallos en la reedición del Tazón México perfecto pues así el calendario para la próxima semana para que vaya haciendo ahí planes si ya tiene planes pues cancélelo porque es mejor ver la L o haga planes para ver la L la carnita la carnita asada tú cancelando planes no mejor vamos unirnos todos yo ya tenía planes pero no lo voy a cancelar para poner el grupo a la América Rodrigo Soto pone la casa Diana pone la carne y yo pongo mi presencia las ganas y Calzón se imponía las revoluciones porque casi que lo consigue si ahí está Calzón entre que Jorge Carrera se estaba planeando Calzón dijo pues vámonos tendidos como bandidos y aprovechó entonces para ganar yardas en este acarreo importantísimo para el equipo de fundidores Calzón estaba más preocupado por quitarle el Ovoide que por tratar de taquearlo pues es que ya a estas alturas del partido con el tiempo encima y perdiendo ve por la bola ya no nos queda ya no nos queda ya terminó terminó con ese acarreo no hay mucho tiempo para nada más señoras y señores fundidores que había iniciado la temporada con un descalabro en casa va a componer el camino y el récord lo va a colocar en uno y uno y del otro lado jefes no tendrá más oportunidad de jefes en un inicio truculento de campaña dentro de la liga de fútbol americano profesional de nuestro país estará con cero ganados y dos perdidos pero con la ilusión de componer también para la próxima semana hoy fundidores aprovechado se ha levantado también y está generando una victoria importantísima para su aspiración el actual campeón de la LFA resurge señoras y señores nos saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los mobios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro estamos de regreso bueno antes de que nos fuéramos a pausa les iba yo a comentar que una de mis partes favoritas de los partidos de fútbol americano es como se despiden los equipos la hermandad que muestran el ir a reconocer incluso a la oficina rival para mí es una de las partes más fantásticas y maravillosas la cordialidad que evidentemente existe que siempre cuida este deporte así iniciaban las emociones señoras y señores con un parque encendido tirar este pase que a la postura iba a ser de anotación para encontrar la conexión con nada más y nada menos exactamente con eso pum empezaba ganando el equipo de jefes de repente en el inicio del partido nos estábamos volviendo todos locos porque los primeros dos drives o sea el primer drive de cada equipo terminó en puntos de aquí estaba precisamente Time Justice Epler conectaría a larga distancia pero se le caía a Batiste al final sería el señor Justicia quien abriría marcador para los fundidores y así llegaría justamente el empate por parte del equipo de Monterrey y otra vez Perkins que en la primera mitad me parece que nos dejó una cara muestra de que esto lo sabe hacer de manera excelente conectando con Johnson Jr ese pase largo que terminaba en zona de anotación no es cierto mejor la 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 sí 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 terminaba en zona de gol pero llega la tacleada salvadora por parte del jugador de fundidores y efectivamente de ahí vendría Perkins ¿no? sí después la haría personal haciendo el engaño de que iba a ser el pitch y se metía ahora sí a las diagonales así lo hacía justamente el coreback del equipo de jefes para recuperar entonces también la línea pero Epler que es un hombre que también tiene muchísima calidad empezaba a encontrar estas vías de acceso y sobre todo a los hombres seguros que a la postre le iban a dar dividendos esta muy buena por parte de Batis que llegaría la tenaza y caía adentro para generar una notación más para el equipo de Monterrey este error de McDonald que a la postre Hernández iba a saber aprovechar de manera gigantesca y que tal vez pueda haber sido una de esas jugadas que marcaron por momentos la pauta de este partido totalmente fue el diferenciador y Hernández hoy tuvo un trabajo defensivo muy bueno cerrando huecos tacleando a Moore en varias ocasiones y haciendo este pick six sobre todo porque más allá de la intercepción terminó en puntos o sea terminaron siendo seis puntos para fundidores Epler seguía mostrando su cátedra y lo permitían aunque aquí tiraba una intercepción que le iban a regresar pasadito el medio campo buscaba todavía jefes venir con un regreso aquí se encontraban abajo en el marcador 21 a 13 si no mal recuerdo y este regalo que hacía Perkins en la zona buscando precisamente el touchdown pero mejor el trabajo defensivo que aquí que bien leyó García la jugada porque el pase es al hombro interno y la leyó perfecta porque le ganó la posición se ve en la toma como se mete para ganar lo que bien dice Jorge y ya después cuando recibe lo voy terminó siendo de trámite McDonald llegaría después de que por ahí tuvo aquel error se metía hasta las diagonales pero desafortunadamente esta que fue una de las jugadas más polémicas del partido en donde inclusive tuvieron que llegar las cadenas no se movieron las mismas no hubo primer y diez y de ahí el equipo de Monterrey empezó a tomar cierta distancia misma que fue acrecentando y que a la postre fue imposible para que jefes regresaran ahí está Calzoncid que cuando se necesita el cumple y esta es la prueba necesitaba un primero y diez fundidores lo consigue y dice se acabó el partido finiquito el juego como tal con ese acarreo Calzoncid vamos a conocer un poco de la radiografía de lo que fue nuestro partido con el cual culminamos la semana número dos de la LFA en donde ya les platicábamos la escuadra de fundidores se termina llevando el resultado a Monterrey Nuevo León y con esto pone su récord en un ganado y un perdido del otro lado jefe se va a quedar con dos escalabros no ha podido ganar aún en la temporada también a jefe le tocó un calendario recibió a caudillos recibió a fundidores y ahora va con dinos así las estadísticas pases completos